Yo estoy apenado, ¿no? Porque yo no pude venir ni contesté el teléfono. Yo tuve un problema ahí muy fuerte y todo se resolvió y le doy disculpas a los que han llamado y a ustedes también. Mucha gente. No, el otro día estaba... Mucha gente preocupada. Sí, bueno, mucha gente. Al extremo que le conté a Agustín, que un amigo me llamó de Noruega a decir si... ¿Marquette murió? Le dije... Sí, 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 sí. Eso es un esbojo. Sí. Eso es salud. Como decía lo viejo. Eso es salud. Y de verdad que... Un placer de verdad que me vuelvan a invitar ustedes también aquí a la casa y compartir con ustedes un día voluntario de desayunos. De verdad que sí. No puedo decir... ¿Un desayuno? Un desayuno. Cada vez que te vea te lo voy a recordar a ver si a algún momento. ¿Por qué no hacen el programa de día? Vamos a hacer uno especial para que hagas el desayuno. Vamos a hacer un especial de día para que hagas el desayuno. Déjale, yo te voy a decir donde le puedo decir que te debe desayunar a un lugar de lo más rico cabrón, cerquita de por aquí, que estás digno. Y el desayuno tiene que ver con el fútbol ni con la pelota tan siquiera. Buscaba un partido del PSG a esa hora de las ocho de la mañana. Pero que no se tiene tanto Neymar, ¿no? No, no. Marquetti, bienvenido. Bienvenido. Qué rico tenerte acá. Como me han preguntado la gente a mí, el programa es este en la calle. Sí. Y yo no, el martes sí voy a ir, el martes sí voy a ir. Qué bien. Qué bien. Marquetti, ¿dónde naciste? En Alquiza, en el pueblo de Alquiza, bueno, antes te acuerdas que La Habana antes era una sola, ahora La Habana estaba vigía con seis pedazos. Estaban a campo, Mayabé, Martemisa. Y yo a Habana, a La Habana, un pueblecito de campo ahí. Al sur de La Habana, digamos. Al sur de La Habana. ¿Cuándo empezaste en la pelota? ¿Desde niño en Alquiza? Yo tengo hasta una foto ahí de, que le pedí a los reyes un traje perrotero. Y yo pedí, cuando aquello era Habana, Mendares, el pueble, Marianas. Porque a mí me gustaba el sur. Y tengo una foto, que puede ser que ahorita te la enseño, la tengo aquí, que mi papá me trajo un traje, pero de La Habana. Mi hermano, yo estoy de Cobo y yo con un traje de La Habana. Yo pienso que las cosas, el ser humano desde niño viene con eso. Hay quien le gusta abrir las lagartijas, ese va a ser médico, el otro, igual con los carritos. Yo creo que el ser humano nace de niño. Hay quien lo tiene más claro desde siempre. Hay quien es artista, te juro que tú cuando es chiquita. Qué chévere, qué chévere. ¿Siempre, Agustín, siempre jugaste pelotas desde chiquitito? Ve, niño, nosotros jugamos por la Tresquina, por la noche, al Dimbiriche, y mil cosas que los muchachos ahora no saben ni hacer. Ahora los muchachos con la computadora y el teléfono. Tengo un nieto ahí que es una maravilla. Con cinco años, las cosas que hace, ahora tiene 10, y el teléfono y el teléfono jugando. Es increíble, pero no es el mismo, ahorita va a ser el tuyo también. No, todos. El muñequito ese que tú tienes ahí, que eso va a ser grande. Viva el namorado de ese hijo de yo. Tú sabes, tú sabes, Marqués, que a mí hay una cosa que siempre me ha impresionado muchísimo. Desde niño, uno cuando se fumaban los piquetes esos a jugar cuatro esquinas. ¿Te acuerdas, Fuerza, que había un juego que se llamaba a la mano, pero era la americana? Que era con un tubo de suorante y se ponían en el piquete. Y se ponían en el piquete y se ponían en el piquete y se ponían en el piquete. Y se ponían en el piquete y se ponían en el piquete. Y se ponían en el piquete. Y yo recuerdo que cada vez que alguien iba a batir, que se iba a poner buena la cosa, todo el mundo decía, al bate. Agustín Marqués. Oye, ¿quién no dijo eso en Cuba? Yo tengo, les hice, perdón, les hice el cuento de que yo vivía muy cerca del estadio latinoamericano. Desde mi casa se escuchaba el sonido del estadio latinoamericano. Entonces nosotros a veces nos íbamos motivando sin la bulla del estadio de las altas. Y él decía, ¿qué le estaba ganando? Vamos, 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 vamos al estadio. Mira, yo tengo 44 años. Eres un niño. Pero mira, pero oye esto. O sea, mi generación, mis amiguitos, jugábamos al bate, a Agustín Marqués. Claro, sí, claro, sí, todo el mundo. O sea, eso, y yo tengo 44 años. Igual después del 86. Claro, no, es que el 86, ¿cuántos años industria le ha llevado a Singarar? 13 años. ¿Cuánto? Imagínate tú, después del 86 todo eso se proyectó. Tú sabes que había ejemplos, es decir, la gente toma ejemplos, es decir, si corrías, eras como Figueroa. Si corrías, si bateabas, eras Marqués. O Figueroa y después Juan Torena. Eran los gobernadores que la gente hacía alusión, ¿no? Vamos a tirar el tiempo para atrás, caballero. Pero si es un niño Marqués. La pregunta, la pregunta es, ¿qué se siente, qué se siente cuando tú sabes de que todo el mundo quiere ser como tú? Bueno, eso es bueno y eso a uno le da orgullo, ¿no? De que los muchachos quieran, ahora me tocó mi generación, ¿no? Y después vino otra generación atrás. Claro. La gente quería ser como Minares, como Casanova, como Cheíto, donde Dios lo tenga, en la Gloria. Quindelán, Pacheco. Son distintas generaciones, ¿no? Pero eso, lo más grande que puede tener alguien que sea artista, atleta, es que el pueblo te quiera. Yo creo que en este país he vuelto a nacer otra vez, porque la gente me quiere como cuando yo era pelotero, cuando yo era joven. Y eso para mí es muy fuerte, que no hay palabra a veces para uno decir lo que uno siente. Aquí mismo yo estoy con ustedes aquí, y si me pongo a hablar mucho me da ganas de llorar. Eso es muy sentimental. Y eso es, entonces yo tengo una frase en Cuba que yo decía, ¿no? No nos tocó venir a jugar aquí. Y yo soy millonario del pueblo. Quienes que he sido millonario de billetes también, pero bueno. Cuando te refieres, soy dominicana, y escuchar a un dominicano que venga de abajo, que he jugado, para nosotros sería vitilla en las calles. Llegar a jugar pelota a los Estados Unidos, a las grandes ligas, es... Lo máximo. Lo máximo. El problema es que eso es, mucha gente no entiende eso, ¿no? Porque a mí me dicen, pero ¿por qué tú no te quedaste? Entonces yo dije, bueno, a nosotros nos tocó una etapa de la revolución, nos tocó la conciencia del hombre, y tú era por la conciencia. Y desgraciadamente, el dinero puede más que la conciencia a veces. Nosotros no pudimos ser profesionales porque en esa etapa no se podía ni pensar en el profesionalismo. Y ahora, fíjate, ahora los cubanos que son profesionales van a Cuba, los grandes ligas van a Cuba, y eso para nosotros era un tabú. El que se quedara fuera, era imposible que un atleta de la generación de nosotros se quedara fuera de Cuba. Era una traición a la revolución, pero la vida cambia, todo cambia. Nos tocó a nosotros, y para mí es un orgullo, ¿no? De que haya tantos cubanos aquí jugando el béisbol, no solamente por el dinero, sino que le están dando prestigio a nuestro país. A miquiera que usted es cubano, lo mismo usted en Estados Unidos, que en China, que en Japón, somos cubanos. Y para nosotros los cubanos es un orgullo que haya tantos cubanos jugando grandes ligas. En el caso de, por decirte ejemplo, felicito al hijo de Gurriel por haber sido el Champions League. Ahora mismo, y guante de oro. Y guante de oro. Está Abreu también, está Chasman, está Soler. Ahora mismo disputando la Serie Mundial, cinco cubanos. Cinco cubanos. Entonces ya habrán veinte cubanos jugando ahí los equipos. Esto está lleno de cubanos aquí, por todos lados. Y si abren la puerta, vendrán ochocientos. Yo pienso que eso, de una forma u otra, porque Cuba está mandando a jugadores a jugar a Japón. Exacto. A Corea. Aquí, pienso que ojalá mañana ya se acabe todo el lío. El cubano para acá, el otro para acá, para allá y para acá. Y todos somos cubanos, de una forma, quitando la mente que piensa la gente. Una pregunta, ¿a ti en algún momento te hicieron? O sea, te digo, mira, te firmamos, te damos tanto. Yo te voy a hacer un cuento. Yo fui a Canadá con los juveniles, creo que fue 63, 64. Antes de entrar a los juveniles. No, sí, era un... ¿Era un chama que tenía 15 años? No, tenía 17, 17 para 18 por ahí. 17 para 18. Y viene un escala y me dice, te voy a dar 50, este junto te estamos siguiendo de Cuba, te vamos a dar 50 mil dólares para que firme con el Cicinati. Y yo, a ese hombre le dije cosas que no se pueden decir aquí. Claro. Y después de Cuba lo que nos dio fue, porque nosotros no jugamos el béisbol por conciencia, no jugamos por dinero. Claro. Porque eso es un tabú. Ahora el dinero es una cosa, pero en el tiempo de nosotros el dinero no interesaba, el dinero no hacía falta para vivir. Además, en aquella época, Agustín, está clarísimo que todo el mundo tenía una visión completamente distinta. No tiene nada que ver. Y una información totalmente distorsionada o escasa. No tanto la información para nosotros, porque nosotros salíamos fuera de Cuba y salíamos. Sí, ustedes sí. Y nosotros veíamos en la preselección, nos ponían un juego de grandes ligas, peloteros de grandes ligas. A Cuba iba a Tony Oliva, iba a Tony Pérez, iban jugadores de campanería también. Y sabíamos que ganaban bastante dinero, pero para nosotros era una traición. Exacto. ¿Me entiendes? Era una traición. Sí, sí, era. Por lo que sí, que no se podían darte el dinero del mundo que ninguno de nosotros nos hubiéramos quedado. Sí, lo mismo, porque estamos jugando a grandes ligas. ¿Qué tipo, Agustín? Con los Yankees. Con los Yankees. Y el equipo que en sí me gustaba, los Yankees, porque era un trabuco. Entonces yo... ¿Y el azul? No. Los Yankees eran un azul oscuro. Y el equipo que me gustaba era los Cardenales. Ah, saludo. Hay una foto por ahí de Arocha con... Ah, bueno, claro. Con Marquetti, con Marquetti con la camiseta de los Cardenales. Y una borra de los Cardenales. ¿Por qué te gustaba el rojo? Porque tú le dijiste Chango. Me gustaba el rojo, siempre me gustó el rojo. Pero me gustaban los Cardenales porque en el pueblo mío había... El dueño era Anibaldo Capote, una gente poderosa. Y le regaló... Le regaló, no. Vino aquí, o lo mandó a buscar, no te puedo decir porque yo era muy niño. Y tenía los trajes de los Cardenales de Arquiza. ¡Wow! De niña. ¿Cardenales de Arquiza? No, hombre, ya, le regaló, hombre. Ok. Ok. Hay una foto por ahí, porfa, Maxi, si me la puedes buscar, de Marquetti con Arocha. Que está vestido Marquetti con la camisa de los Cardenales. Por cierto, está Arrocha. Bueno, esa es la de Arrocha. Arrocha está conectado porque Arrocha, quiero agradecerle a mi hermano René Arrocha, quien quiero, es una maravilla de persona, fue el que produjo este programa. Eso no es. Arrocha fue el que buscó todos los videos y todo para este programa. ¿Cómo me diga eso? Arrocha, si ese es tu hermana, te quiere. Pero hay una foto, una foto, porfa, de Marquetti con Arrocha. Oye, ahora te dijiste con Arrocha. Si me ayudas, Maxi. Ah, esa. Esa vez. Dos grandes. Esos son los Cardenales. Ajá. Y casualmente, Arrocha jugó con los Cardenales. Con los Cardenales. Pero tuvo la desgracia que no vino con su brazo bueno. Sí, no. Arrocha llegó a la pelota nosotros con fin y al mes. Es verdad. Y la curva de Arrocha yo no se la he visto a nadie. Y la curva. Y ahora aparecía la de Florentino González en la curva. Y yo nunca batíe contra él. Siempre jugábamos juntos. Venía así y se caía. Y mucho control. Y aquí le quitaron eso, me dijo. Le quitaron la curva. Ay, mira qué bonito. Dice Alejandro Rodríguez. Tengo una anécdota con Agustín Marquetti. En el terreno número uno de la ciudad deportiva estaba entrenando y yo era un chama. Se partió un bate en el entrenamiento, se lo pedí y Marquetti me lo regaló. ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué lejos! ¿Cuántas anécdotas de esas tienes Marquetti? ¡Qué lejos! Un montón. Y como regalé bate y guantes y lo pedía para regalárselo a los muchachos. Ahora, Agustín, siempre que hablamos de béisbol, por supuesto, hay gente detrás, ¿no? Que hay que agradecer y eso. Yo recuerdo que tú siempre le dabas mención especial a Carneado. Un tipo que te ayudó en tus inicios, me imagino, ¿no? Para llegar a Industriales, para estar ahí. En el cuarto título, ¿tú estuviste en el cuarto título consecutivo de Industriales en ese año? Yo ese año llegué de novato a Industrial y llegué a ser cuarto vato a Industrial. De novato con 19 años. ¡No! Y yo estaba en los filas, porque nosotros, es que la vida, el trabajo es el que forma el hombre en cualquier cuestión de la vida. El que pasa trabajo es el que lucha por las cosas. Y yo me acuerdo que cuando eso estaba en Mozambique, yo estaba en el Rayfield bailando en Mozambique. Y Carneado me llamó. ¿Era Pacho Alonso estaba? No, 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 no. Era Pacho Alonso. Era Pacho Alonso. Carneado me llamó, eso para mí eso es grande, ¿no? Y me sentó y dije, muchacho, usted sabe que en la práctica no se puede hacer eso que usted está haciendo. Y le voy a decir una cosa. Usted tiene para ser uno de los mejores bateadores de Cuba de todos los tiempos. Así que le recomiendo que sea más serio en la práctica. ¡Oh! No bailes en el terreno. Oye, permiso un momentico. ¿Quieres tomar algo? ¿Quieres agua, café? Bueno, aquí me hacía falta un poquito de agua. ¿Agua? ¿Agua? ¿Un café salido? ¿Un buquisito? No, no, un cafecito. Yo tomé. Oye, ¿cuándo dejaste la que quieres tomar? Yo creo que yo dejé la cola. Un vivito. ¡Wilconsi! A mí no me dejen seco. A mí no me dejen seco, porque yo veo al tío que está dándole, dándole, dándole. ¿Quiere el huevo de manzana? ¿Quiere el huevo de manzana? No, eso es lo que le gusta manzana. No, te recomiendo ese alcohol, manzana. Este no lo recomiendo. ¿A Agustín? Este no lo recomiendo. Marquetti, Agustín, ¿de verdad no bebes alcohol? Mira, a mí lo que más me gustaba era la cerveza. Creo que la mejor bebida que se hizo fue la cerveza. Y yo en Cuba dejé de tomar cerveza, porque si tú tomas una cerveza, no voy a comprar pollo. Y me alegro de haber dejado la bebida, porque si hubiera venido para acá, como me gustaba la cerveza a mí, yo estuviera muerto ya. ¿Verdad? Porque me encantaba. No tomaba, yo tomaba los días de descanso. Nosotros íbamos a la Polar. Eso era lo que te iba a preguntar. ¿Qué íbamos a la Polar? ¿Qué más lo tomaba? No, no, no. Porque hay muchas anécdotas de peloteros. Dicen que mientras más tomaba, iba a la batería y dábamos rojo. Yo tengo mi concepto de eso. Yo creo, por eso yo digo que para mí es el mejor pelotero de Cuba. Mira que Cuba ha tenido pelotero bueno. Y es muy difícil tú decir, porque yo pienso que la vida es etapa. Sí. Entonces, nosotros no nos cogió el... Cogía el pata de aluminio contra el pipí que daña. No jugamos nunca con bola viva, jugamos con bola vato. Sí. Hecha en Cuba. Sí. No hacíamos pesas. Si yo hubiera hecho pesas, yo hubiera matado a uno. No, no, nosotros no hacíamos pesas ninguna. Eso vino después. Sin pesas metiste a los 107 en Ron. Entonces, ¿qué pasa? Te decía de Casanova. Casanova tiene anécdotas. Yo para mí Casanova, bueno, él lo ha dicho, ¿no? Lo invitaban en distintas provincias. No sabía que le gustaba. Lo invitaban a tomar ron, ron y ron y ron. Se podía tomar dos botellas. Bueno, que ahora fuera a las 12 el día. Casanova se podía tomar dos botellas, ron aquí, o tres. Y venir cualquier piche, venir. Pero espere, cualquier piche de los monstruosos ya le doy ronrones. No, es que, porque él se lo tomaba. Ya cuando llegaba al estadio ya había pasado un poquito, pero todavía tenía. Y él llegaba. Yo me acuerdo anécdotas de él llegar. Yo en primera y él llegar y decirme, oye, dile a los muchachitos tuyos que si vienen aquí para acá, es para allá. Esa es la pelota que se jugaba en Cuba. Esa es la pelota que ya se me está quitando. Igual que Urbano, Urbano sale también, no sé, Urbano está vivo todavía. Porque Dios le dé mucha salud. Urbano ha llegado, que haya que ponerle llego a él más cosas de su parte. Y no se ha creído. No se ha creído. Hay un cuento buenísimo de Casanova, que no voy a mencionar quién fue quien me lo hizo. Le dice que lo llevaron a toda provincia. Y lo llevaron y le dijeron, bueno, pues me llevan a Casanova, a la casa, a echarme un trago, le damos comida, lo cordeamos y después nos soltamos en el estadio. Y se lo llevaron, creo que fue en Santiago. En todas las provincias, a las ciencias. Dice que le dieron a Urbano, lo soltaron, llegaron al estadio y le dijeron, ¿Uy Giraldo? Ah, y llegó Uy Giraldo que asanó a fuego y esta gente le dijeron, mírale por ahí, que está feito, porque le metimos cualquier cantidad de comida, debe estar hasta aquí y borracho. Se paró, la primera jambada, el primer turno, línea, la primera vez, home run, pues todo es el tercer turno. El día del estreno del Duque Hernández en el latinoamericano fue justamente frente a Casanova. Año 87, creo que fue el año que se retiró. Es el mismo año que yo me retiré. Casanova, se estrenaba el Duque Hernández, estadio lleno. Casanova, primer lanzamiento entre el left y center. La pelota no caía, no caía. Yo había un super obligado así como diciendo. Yo había hablado de mí. ¿Qué me había hecho? Hablé con él, lo que carneado me dio a mí, yo se lo dije a él. Cuando él llegó, llegó con 20 años. Y me dijo, usted tiene también igual que a Cheito, que Dios lo tenga en la lucha. Sí, señor. Eso era un animal, un salvaje. Y yo le dije a Casanova, tiene que tener más disciplina. Si Casanova hubiera sido una gente normal, que hubiera tomado, pero después del juego hubiera bateado a mi hijo en ropa. Sí, sí. No, eso era una gente y luego ni practicaba ni nada, era una cosa natural. Incidieron, Marquez, y todos ustedes en esa misma época. Todos esos animales, esa generación. No, porque cuando Casanova llega, yo casi me voy, a Cheito llega casi. ¿Y Muñoz? Muñoz más o menos. Muñoz llegó como dos o tres años después de estar yo. El equipo villareño del 78, tú lo viviste. Y fue un equipo grande. Ese es el espíritu. No, y nosotros hubiéramos tenido un equipo igual que ellos. Lo que pasa es que ese año se vendieron los peloteros, pusieron peloteros vendidos a Villar, Casanova, Garvey. Ese año nosotros íbamos a tener un super equipo. Un tremendo banda. Sí. Ese fue el año de lo que pasó con los metros. Ah, eso de vendido dos veces ha pasado. Pasó en el 83, y no me acuerdo que otro año también pasó, de los peloteros vendidos y eso. Pero bueno, eso es candela, ni hablar de eso. Hablando de eso, de no hablar de eso, alguien me escribió, enterando, cuando supo que tú venías, de algo que pasó con Pedro Jova. Primer año de Pedro Jova, equipo Cuba, y termina un entrenamiento. Pedro Jova regresa al albergue donde estaban ustedes hospedados. Sí, lo acusaron de robo. Y tiempo después, tú, en una funeraria, viste a un tipo vestido con el pantalón que te habían robado. Y un Paul Lowe también, pero este fue el año que Huelga murió. El año de Huelga, es el funeral de Huelga. Y lo habían suspendido por eso, pero él no había hecho nada. Es increíble. Y se descubrió que fue un tipo que se metió por una... Se coló en el albergue. Y suspendieron a Pedro Jova. Yo creo que suspendieron un año, una cosa de esas. Y fue un tipo que se metió por una ventana. Y tenía el pulove también, un pulove y el pantalón, de lo que se habían robado. Sí, impresionante. Qué mojo. Impresionante. Oye, volviendo un poco atrás, porque quiero caer un poco en el Mundial del 72 en Nicaragua. Porque ese es un momento histórico también. Antes del 86, hubo un Marquetti del 72. Sí. Y ese Marquetti del 72 también fue tan histórico, que no voy a contar la anécdota porque quiero que la cuentes tú, pero la gente en Cuba te estaba escuchando por radio. Por radio, sí. Por donde fallo y por donde buena. Eso no lo ha hecho nadie. Eso no lo ha hecho nadie. Para decidir un campeonato. Para decidir un campeonato. ¿Te acuerdas cómo fue el momento ese, Agustín? Bueno, eso fue muy grande, muy grande. ¿Tú eras cuarto bate del equipo Cuba? No, quinto. Quinto. Yo era el cuarto, pero Capiró hizo un comentario y yo leí a Sergio, mira, Capiró dice que yo el batea y yo no corro. Esto es cosa que eso no sabe nadie, nada más que Sergio yo. Ponlo cuarto bate a él. Imágenes. Tú ponlo cuarto bate a él y ponme quinto a mí. En definitiva, cuando tú vas a hacer las cosas, tú vas a hacer lo mismo que tú seas el séptimo, el octavo, el noveno. Cuando está para ti, está para ti. Que la pelota tiene distintas características. Si no, si tú pones a analizarla, casi siempre lo que le toca decidir los juegos es tercero, cuarto y quinto. Casi siempre. Si esos tres no batean, difícil. Porque es lo que le pasó a Justo ahora. Es verdad. Y analiza para que tú veas. Si, bueno, el que no batea es un morrón, pero lo que deciden los juegos de pelota es tercero, cuarto y quinto. Si esos tres no batean, no ganan. Y al daño, pichos, no hay bate. No hay bate, sí. Batean los generales nada más. Los cabos, los agentes, y eso no batean. General de general. ¿Cómo fue el momento de ese manquete? ¿Cómo llegaste a ese momento? ¿Cómo llegaste a decidir un partido mentalmente siendo tan joven? Yo te digo una cosa que no, no, yo he tenido, para contestarte, te voy a contestar una cosa primero y después otra. Y tú te pones a mirarla, pero a través de la historia, ¿no? Hay gente que batean mucho, pero a la hora cero, no batean. Entonces, yo no quiero entrar en esto, porque Casanova era muy bueno, es ababuente, la vida. Cheguito. Gurriel, a la hora buena. Así que me ven la mente así. Medina metía buenos palos también, a la hora buena. Pero perdimos. En la final la perdimos. Es verdad, es verdad. Esa es para decidir, o si no, si a ustedes les gusta la pelota, miren la pelota. Mira a este mismo jugador que fue una superestrella aquí, Ale Rodríguez. Ale Rodríguez. ¿En serie mundial? No, guapo. Salvo el 2009. Yo no entiendo eso. ¿Qué pasa? Yo me recuerdo una anécdota que yo tengo. Cuando eso valga, era casi no batido, y verde llevaba más tiempo. Y yo le dije, verde batea a 300, si de por vida creo que batea. Y yo le dije, si Ivanka lo habrá dicho alguna vez. Yo le dije, Ivanka, ¿cuándo era? No, no era el bate que fue después. Yo le dije, tú vas a ser más grande que... Tú estás loco, güembre. Y tú estás loco. Pero Ivanka tenía una cosa muy buena. En la chiquitica esa era un... Claro, que era un animal. El mismo jabao, bueno, a mí no me gusta hacer comparaciones. Todo en la vida se tapa. Claro. El jabao era un animal. Entonces la gente dice, no, que si el man es mejor que si el otro. No, no, cada uno en su etapa. Es verdad. No es lo mismo tú, tú eres el mismo con 20 años. Tú eres linda todavía, pero tú crees que... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces la gente quiere hacer... Y si a esta pregunta a lo mejor tú no me la haces, pero me la voy a hacer yo mismo. ¡Ja, ja, ja, ja! Y la gente dice, no, que hablo con equipo cuba todos los tiempos. Eso sería una parte de respeto. Porque en la etapa que yo llegué estaba Urbano, Chávez, Cueva, Jiménez. Había una pila de jugadores que suben su etapa, en su tiempo. Después vinimos nosotros y después nosotros. Yo digo que la mejor selección de Cuba fue la que vino después de nosotros. No, y el equipo cuba ese tenía, hasta en el banco, porque tenía 3 y 4 de libras. Entonces tú decías, Casarón en un fin, Víctor Mesa en otro fin y Uriere en otro fin. Linares, Pacheco, Quindelard, Pedro, Luis Rodríguez, casi todo el mundo era horronero. Y en el banco tenía 4 o 5 horroneros también. Entonces aquí ningún equipo tiene 3 ni 4, 4 horroneros ni 5. Entonces si Víctor Mesa en el primer empate, ya bajaba. Y ya bajorrones. Entonces en Cuba ese y el picheo que tenían esa gente. El picheo espectacular. Mucho, mucho, mucho que no tuvimos la suerte de estar aquí. Tenemos que ver ahora los que están. Pero muchos jugadores. Yo a veces me pongo a pensar, Fernando Sánchez, Luis Fredo Sánchez. Y Fredo, que le decían Luis Fredo Sánchez. Y Fredo le daba a tres gilas a cualquier. Yo te pregunto, Marquez, de esas etapas, de los más jóvenes, cuando ya tú estabas a punto de retirarte. Joven. ¿Qué tú puedas decir, peloteros de la capital estelar? ¿Qué tú puedas mencionar? Hay muchos. Mira, Skull, estaba Polina, Javier Méndez, Padilla. ¿Qué tú más me gusta? Vargas. Vargas, no. Vargas es estelar. Vargas, si hubiera tenido un poquito de más disciplina, yo le decía a Vargas. Si tú hubieras tenido un poquito de más disciplina, Linares hubiera tenido que jugar otra base. Cuidado. Bueno, originalmente. Eso no lo dice nadie. No lo dice. Originalmente, Linares jugaba Astor y Vaca Juárez. Sí, pero ¿qué pasa? Pero Vaca a veces hacía equipo cubo y a veces no lo hacía. Exacto, pero a veces no hacía regular en el equipo cubo. Pero había que llevarlo. Claro, porque era un partido de mi abuelo. Y cuando lo sacaba, lo va a que decida el premato con los americanos. Exacto. Eh, 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 decidió. Pero ¿qué pasa con los... El de España. 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 En el chat dice, dice Fran J. de la TEL. Dice, saludos para el mejor. Alguien como Miguel Valdés siempre me dijo que Agustín es el pelotero cubano que más juegos ha decidido internacionalmente, pregúntenme. Yo creo que sí. Bueno. Dios mío. Si lo dice Miguelito. Te voy a decir algo. Ahorita se dio una situación de que todo el mundo ha hablado al mismo tiempo. Eso es la pelota cubana. Es que de esquina caliente. Es que de esquina caliente. Responde, responde, Marquette. Responde, Marquette. ¿El qué? Ha sido el que... El que va. Bueno, eso yo no llevo bolso. Recuérdense que ya yo soy un viejito. Y hay muchas cosas que la gente te dicen que ya ni me acuerdo de eso. ¿Es verdad que comenzaste jugando en Rayfield? Jugué en Rayfield y yo no era más filiador, pero me preocupaba más por batia que por filiador. Y tengo anécdotas que son maravillosas para mí, ¿no? Y yo le digo que el ser humano, en cualquier cosa de la vida, lo que uno se proponga, lo puede hacer. Yo me acuerdo que haciendo, no sé si tú sabrás, ¿tú jugó esta pelota? Sí. Haciendo PPL, yo le quitaba la cara a la pelota. ¡Panaje! Y yo le digo a Juan, yo saqué la cuenta de los filiadores, yo era un poco bajo, corría bien, pero era bajo. Y dígale, Juan, yo estaba mirando, o sea, tú y la primera base del equipo jugó. Felipe. Felipe Saldí. Y dígale, si yo me pongo a jugar primera, yo creo que yo pongo a ser la primera, porque yo saqué la cuenta. Yo no quería mal, yo pienso, no, y modestamente yo creo que bateaba un poquito más que él. Entonces, él era un filiador inmenso. Y yo le dije, Juan, si yo, entonces, bueno, no es mala idea, porque yo pienso que el buen consejo le hace falta a todo el mundo. Y a mí siempre me ha gustado las personas mayores, la gente que pueda saber más que yo. Buscar una opinión siempre es buena, para todos los que hablen un dinero. ¿Recuerda eso? Sí, claro. Sí. Las caras nos pasan por gusto y los tiempos, la experiencia, es dinero. Y yo cogía a Germán Águila y a Tony González, que eran filiadores maravillosos. ¡Fentaculares! Y yo le pregunto, ¿qué hay que hacer para ser un buen filiador? Tienes que relajarte, pico, el laboral arte. Yo después, en la práctica, yo cogía, yo cansaba a los entrenadores, 100,000, 2,000 rojos, cogía a Tony. Y ya yo lo pifiaba, como quiera la cogía. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo lo pude hacer en la pelota, lo puede hacer tú, no sé qué cosa, lo puede hacer el esfuerzo, pero siempre hay que tener alguien que te ayude, buen consejo, alguien que te exija, porque la exigencia hace falta. Aquí ustedes tienen un niñito que si lo dejan solo, se va a ir solo para la calle, porque viene con una chisp y con una gracia inmensa, pero tenemos que aportarlo. Aquí tenemos al exigente del niñito y a la mamá del niñito. ¿Para qué no se va? ¿Ese niño es un fenómeno? Claro, es un fenómeno. Hay que decir que hay. Y cuando la regla es un diente, lo educamos y va a ser grande. Recuérdense lo que yo estoy diciendo a ustedes, eso va a ser grande. El hombre lo dice, iré. Va a ser muy grande ese niño, ese niño es una bendición que usted hace. Y tenemos que tener una niñita para que sea ahí. Bueno, fíjate que yo estaba mirando el video de la revelación del sexo y me fijé que Raúl Rivero tenía el de hembra. Y mi mamá también quería hembra. Y su mamá también tenía el de hembra. Quería que hembra. Pero ahora con usted, yo me puse yo. Yo tengo una tesis para eso. La tesis es mía, recuérdense. Cuando ustedes estén jugando a las casitas, me dicen, yo quiero una hembra. Y tú también, yo quiero una hembra. Y yo quiero una hembra, y Fancho con la hembra. Mira, dice Maura Rosa, lo que estábamos todos hablando, la salita caliente. La salita caliente, en vez de la esquina caliente. Es increíble, hablando de pelota, todo el mundo empieza a hablar y no se entiende nada. Eso no solamente pasa aquí en la televisión. Mira la televisión, está hablando de este. Caballero, cabrón, fútbol. Los comentaristas deportivos, cuando están 4 o 5. Se muerden unos a otros. Hay programas en televisión que ya no puedes verlos, porque la discusión es tal que no saben ni de qué tema están hablando. Ah, pero eso es rico, pero eso es rico. Vamos a cambiar el nombre a esto y lo vamos a llamar el chiringuito de mano. Aprovechando que está de azul el señor. Hay que hacerle preguntas así. ¿Qué representa Industrial en tu vida? Yo cuando era muchacho te decía que a mí me gustaba el Amendari. Que era el equipo que más ganaba. ¿No era la banda? No, no era la banda. El Amendari era el que más ganaba. Era la lucha fuerte de la Bani y el Amendari. Sí, la Bani y el Amendari. ¿Y tú le ibas al Amendari? Yo me gustaba el Amendari. Y sin embargo, yo soy rojo, yo tengo chango de hecho. Ah, mira. El rojo para mí es el color más lindo que hay. También. Y todo el mundo debe amar el rojo, porque el rojo es la sangre. ¿Recuerdan ustedes eso? A mí me encanta. Ay, me encanta. Ay, Dios mío, santo. No, 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 no. Ay, sí. Tú sabes, que cada vez que yo veo eso me entra a negrar. De verdad. Bueno, quieres que te diga, yo estaba viendo eso, eso fue en el 86, yo nací en el 85 y me metí en YouTube y me puse a buscar. Sí, pero yo pensé que todavía nací en el 2000. Y me acuerdo que le mandé un audio a Jan y le dije, acabo de ver el honrón de Marquetti en el 86. A partir de ahí. Qué cosa más emocionante. Dios mío, sí, señor. Ese honrón. Eso, eso. Yo tenía cuando aquello un periodo, te estaba haciendo el cuento. Y los muchachos iban al estallon en el periodo y los muchachos, eso, yo, yo, los chicos. Marquetti, ahora sí te tienen que dar un 21-0-0-0. ¿Y te lo dieron? Ya llegó la grita. ¿Y te lo dieron? Yo lo tenía ya porque el difunto con los Rafael Rodríguez me lo... Te lo resolvió. A partir de ahí, tú te pones las manos en la cabeza. Ahí está. Eso es. Tú te pones las manos en la cabeza porque se te está... Ojo. A. No te podías creer lo que habías hecho. Darle un honrón a Rogelio con aquel tenedor. Opción B. Pensaste que te ibas a ponchar. Opción C se te caía el carro. Mira, yo te voy a decir una cosa. Mi gran defecto de la vida es que no me gusta decir mentiras. Porque yo tenía un espectro muy grande. No quería que se me caiga el carro. Y prohibido. Y después se me iba a perder el carro. Lo que uno piensa es, dice... Coño, esto yo lo hice. Y la realidad era... Coño, si se me sale el carro, me va a volver a operar. No, 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 no. Yo vi, ¿no? Yo vi, ¿no? Yo vi el gesto. Ahí el tacho y se lo cogí a otro ahí. Y quedaba sin tacho. Quiero decirte que cuando yo vi ese video y te oí las manos en la cabeza, me emocioné más todavía porque dije... Es que todavía el pitcher está buscando esa pelota. Mira, cuando Luis Girarde González, que en paz descanse, es una persona que yo aprecio mucho. Yo he visto videos de él. Él estudió en La Habana. Era fanático de los industriales. Le hubiera gustado jugar con los azules. Era un tipo muy inteligente, Luis Girarde González. De hecho, sus compañeros de equipo de los vegueros lo criticaron por eso que hizo. ¿Y usted en la entrevista lo dice? Yo lo vi. Por eso que lo estoy diciendo. Él en la entrevista cuenta de que él va porque él era fanático de Agustín Marquete. ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? Exacto. ¿Quién no? Y a él a sus compañeros de equipo le fueron arriba. ¿Por qué tú saludaste a Marquete? Bueno, él va y le da la mano. Después de eso, Marquete, ¿qué tú con Luis Girarde? Mira, yo siempre... Yo tenía una política muy grande. Yo si yo hubiera sido un político inmenso. Porque yo me llevaba con a Espinareña, Matancero. Yo me llevaba con todo el mundo. Yo pienso que en la vida uno debe ser así. Yo nunca he vivido Marquete y nada de eso. Porque en la vida tú nunca sabes de quién tú vas a necesitar. Es verdad. Entonces, ¿un millonario de cuánta gente necesita? Un millonario que tengo millones. Bastante gente, ¿verdad? Muchas gracias. Que la tiene a los negocios. Entonces, ¿un pobre de cuánto va a necesitar? De dos. ¿De dos? De dos. Tú no sabes quién te va a hacer una caridad a ti, a un hijo, a un nieto. Entonces, yo te digo, ¿el ser humano cuántas veces nace? ¿Uno? No, yo nací dos. Yo nací quizá en el 46, cuando llegué aquí en el 2010. Porque yo tuve la suerte, como yo te decía, de haber tenido fama. Y donde quiera que llegara, yo resolvía cualquier problema en Cuba. Y he venido a este país. Y yo no he hecho nada aquí. Es el contrario. Y me han tratado como si yo hubiera sido un americano. Porque esto está lleno de cubanos. Esto es Cuba. Donde quiera que tú vas. Y el idioma, nosotros, tú sabes que antes en el capitalismo en la escuela había que estudiar inglés. Nosotros cambiamos el inglés por el ruso. Ahora creo que hay que estudiar inglés. Entonces, bueno, la vida cambia. Es increíble. Todo, todo, todo en la vida cambia. Luego, oye, esto está en el marxismo, creo. La verdad es saludable. La verdad es relativa. Lo que hoy es verdad, mañana puede ser mentira. Y lo que es mentira hoy, mañana puede ser verdad. Entonces, a mí me gusta mucho filosofiar con la vida. Entonces, aprovechando que estoy aquí. Yo me siento aquí como si fuera Marquete y Palotero. No, como si fuera no. No, 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 no. No, 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 no. Pero este me siento muy bien. Aquí yo me siento. ¿Y cómo? Marquete, ahora me haces una pregunta. Espérate, yo no sé si esto... A ver, a ver. A ver, a ver. No, 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 no. 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 Marquete, Marquete, Marquete. Marquete, Marquete. Dime que cae en el suite de bateo. Yo no sé hacer eso. En el 2010 viniste a vivir para Estados Unidos. ¿Cómo y por qué? A mí, yo estuve trabajando con Víctor Mesa en México, el equipo Las Águilas de Veracruz, profesional. Pero iba a ir, el equipo contrató a Yadel Martí y Cuba nos mandó a buscar porque donde estaban los revolucionarios no podían estar los desertores. y tuvimos que ir para Cuba y a la semana mi hija me manda la carta de invitación. Tú, perdón, disculpa. Yo supe de eso. De que llegó Yadel. Iba para el equipo nosotros y nosotros nos mandaron los cartas de ir para Cuba. Pero tú sabes cómo es la vida. De lo que es malo hoy, como te decía, mañana es bueno y es un fenómeno. Entonces, fíjate un saludo hasta que te voy a decir que mucha gente no sabe. Cuando yo estuve trabajando en Japón 94 y 95 y el embajador, no me recuerdo cómo se llama, me llama a la embajada. Yo cada vez tenía un chancilla para la embajada y yo soy. ¿Y yo soy japonés? ¿Y vos hablas japonés? Si yo no hablo ni español. Y él me dice, él me dice que ellos creían. Habían cinco peloteros, los japoneses y los equipos de Grandes Ligas de Japón querían cinco peloteros para que fueran a jugar, a Quilelán, a Pacheco, que fueron. Entonces, ellos daban diez millones de pesos por cada pelotero. ¡Wow! A jugar los seis meses ahí. Y él me dice, ¿qué tú crees? Bueno, llévalo para allá, a ver si quieres. Y él lo llevó, esa oferta, y no hicimos hacerlo. Papá no quiso. Pero mira, qué cosa más grande. Eso fue en el 94 y en el 2004 fue Linares, Víctor Mesa, Gurriel, Julacia, creo que fue. Fueron como cinco, por cien mil pesos cada uno. Es un gran negocio. No, 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 desgraciadamente nosotros para el negocio hemos sido malos, si es muy malo. No, nosotros no. El hijo de perra fue el que nos utilizó a todos y a ustedes que le sacó el kilo, concho. En esta etapa, por nada, por nada. En esta etapa, acuérdete que era el amor, que eran muchas cosas. era una época. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a ser americano? Maquete. Eso es verdad, caballero, eso no es mentira. Es verdad. Es verdad. ¿Tienes pasaporte? Yo soy de los dos. Yo soy 50-50. Eso le decía a Peyu. Se la garantía aquí. Hay una pila de gente que no se quiere hacer eso. Hay que hacer eso en YouTube y aquí. Ya, donde fuera es lo que viene. Maquete, dice Arocha, naciste en Miami porque todos te quieren y te admiran por ser como eres. Tremendo ser humano. Tremendo ser humano. Oye, señores, yo quería mandarle, aprovechar que Arocha está conectado. Sí. Muchísimas felicitaciones en nombre de todo el equipo este. Señores, por el documental que le acaban de hacer a Arocha que se estrenó. Fue todo un éxito. Muchas felicidades, Colorado. Yo no lo había dicho, pero bueno, ya. Se va a pasar el día 13, creo que por el canal 41, se va a pasar. Por América. No. Ah, 41. Ese es. América TV. América TV. Yo quería hablar de eso y voy a hablar de eso más adelante. un segundo, please, 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 please. Dice Eric Rojas, el primer guante que tuve se lo regaló Agustín a mi padre. Ellos eran muy amigos desde la niñez. Mi papá, Elio Rojas, el gambado, vivía en la Calinga. Gracias, Agustín. Dice algo. Y dice por aquí Ayrton, por favor, leanle este comentario. Fíjense si es querido que los muchachos de Santa Cruz del Norte le hicieron un homenaje en un parque de Flavles. Se sintió muy bien y nosotros también con Marquetti. Claro que sí. A mí me hicieron un homenaje en la Flavie y la 97. Exacto. Había más de 50 mil cubanos ahí. Impresionante. Ah, güey. Impresionante. Yo lloré ahí como si fuera el niñito tuyo cuando nací. Y sin acá, es que no es fácil. Porque el homenaje que me hicieron a mí aquí a mí nunca me habían hecho ese homenaje. Y me regalaron dinero en cantidad. A ver, yo te he escuchado siempre eso. Me recuerdo el documental Fuera de Liga de Jan Padrón. La entrevista que te hace en uno de los momentos dice yo lloro cada vez que recuerdo el conrón del 86. O sea, te llega de verdad porque tú lo vives. ¿Tú te acuerdas del momento en que llegaste a home? ¿Que te hiciste las cupillas? ¿Que miraste a Rogelio? Y después te voy a decir una cábala, ¿eh? Una cábala. Mira lo que yo te voy a decir. Mira, las cosas que uno hace de joven se le olvidan. ¿Verdad? ¿Verdad, Ramon? Sí, sí. Lo que queda es el recuerdo de aquel largo. No, pero fíjate lo que te voy a decir. Yo te veo joven todavía. Sí. Con mucha salud. Que Dios te dé mucha salud y mucha bendición para ti. Amén. Eso. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Eso, acuérdate que Rogelio me está para el mejor pinche que ha visto. Sin duda. Y darle tu jorrón. ¿Qué pasa? Y que hay cosas, ¿no? Que uno, cada uno la dice a su manera. Tú haces las cosas y después que tú las haces cuando tú estás, es cuando tú te das cuenta de lo que hiciste. La magnitud de eso, ¿no? En el momento en que tú te pones nervioso. Entonces, yo le digo, bueno, a mí me tocó, ¿no? De novatos, de novatos industriales eran industriales, es como los yankees aquí. Exacto. Y yo llegar de novatos a ser cuartovates en ese equipo donde estaba Chávez, toda esa gente, todas las cosas. Era responsabilidad. Entonces, yo pienso que el ser humano se tiene que preparar por eso naces con la persona. Hay que se poner nervioso porque hay que cosa, hay que, no, no. Yo pienso que en la vida las cosas, si eres nervioso, trata de contar, trata de coger ecuanimidad y no encabronarse. Porque cuando uno se encabrona y se pone bravo, no sé cuál de ustedes que más se encabronan. Bueno, gracias. No, no, le van a hablar yo ahora. Analiza lo que yo te voy a decir. Cuando tú te pones bravo, no piensa. Hay una película de El Padrino, no sé si tú la viste, que es de que Mike le dice, no pongas en duda mi inteligencia. Eso le dice, viene a venderle el negocio de droga, le dice a Sony, delante de la familia, tú no puedes... Nunca tomes partido en contra de la familia. Esa es una, pero hay otra que le dice que no ponga en duda su inteligencia porque es cuando el muchacho se le cagó a la hermana. Ah, sí. Entonces, si tú tienes, fíjate lo que te voy a decir, un consejito. Tú sabes que a los viejos, yo soy hablador, molero, profesional. Si tú tienes este defecto, el consejo que yo te doy, cálmate, piensa las cosas, porque uno a veces, cuando uno se pone bravo, hace las cosas que no debe de hacer. Exacto. Nadie que se pone bravo hace las cosas bien, porque por impulso eres capaz de hacer cualquier cosa. Razonamente. porque aquí a lo mejor hay una discusión con la mujer y eso, después ya viene y te dice papi, y chichichichí, y paja. Pero si eso te pasa en la calle, una gente que tú no conozcas puede tener grandes consecuencias, que puede hacerte una barbaridad. Entonces, el consejo que yo te doy, si tú tienes ese defecto, trata de contar, ¿qué? Si tú tienes, vete, no discuta. Si tienes esos impulsos, aunque tengas la razón, vete. Un consejo que te da de un viejito. No piensa. Y tú si eres una gente inteligente, que dejes de ser inteligente, no te pongas, ¿cuándo te pones grado? No pones grado por esto, ¿cuándo te pones grado? Busca para que tú veas, cuando uno se pone grado, casi nunca tiene la razón. Y los caprichos, ¿tú eres caprichoso? Poquito, poquito. ¿Y ella es caprichosa que tú? Poquito, poquito. El capricho no hay razón. Cuando hay capricho, piensen, no hay razón. Bueno, de hecho, había alguien escribiendo en el chat, ahora se me olvidó la pregunta, pero tiene que ver con eso. Nunca te llamaron la atención porque nunca diste un bateo en ningún juego. Si tú supieras, yo me ponchaba y me reía. La gente decía, ¿no, pero Marquete se pone y se ríe? ¿Es un descarado? La gente no sabe lo que yo lloré. Eso lo sé yo. Cuando uno bateaba, cuando las cosas me salieron. Pero yo nunca. La imagen es importante en el ser humano. Claro. La proyección. La imagen. Que la gente te vea contento, pero usted no tiene nervios, yo tengo nervios igual que todo el mundo. Lo que pasa es que hay cosas que alimentan a uno y a otro lo aflojan. Claro. Yo tenía eso que por eso yo le veía, eso se lo veía a Varga y diciendo, un chavalito y dice, coño Marquete, tú me dijiste cómo te iba a hacer mejor que Vente si Vente era un animal. pero Varga tenía eso que a la hora buena batía. Y que además era el shortstop de ese juego extraordinario que duró muchas horas y que por cierto, yo le estaba recordando a Marquete. Ese fue el que terminó a las dos y pico. No, me impresionó. Escucha esto que descubrí. Escucha esto ahora ya. Marquete usaba el número 40, el clásico número 40 más recordado de la historia del béisbol cubano. estaba viviendo su año número 40. Él cumplía 40 años en agosto de ese año 86. Y además de eso, si miras la pizarra, la suma de 7 más 5 que quedó el juego, 13 más 13 que eran los hits y un error cada equipo da 40. Hecha. Guau, guau. Impresionante. Impresionante. Yo le dije a Marquete, tú crees en las cábalas, crees en la numerología, ahí están las claves. Impresionante. Yo te digo que a mí cuando yo llegué al equipo industrial el número que me gustaba era el 17 que era San Lázaro. ¿Y quién lo tenía? El 3 en la religión de nosotros es el de Gua. Sí. Y el 3 lo tenía Chavo y el 3 lo tenía Pablo Cruz. Y entonces había 36, 37, 38, 39, 40 y dame 40 que es chango al revés. Cuando tú bajas con Rojo tienes en primera base a Javier Méndez que era el número 17. 17. El 17 lo tuvo Munguito Cabrera también. Sí. Y queda acá Marquete pero Javier Méndez anotó o tampoco anotó? Sí, anotó. Y yo anoté también. ¿Ah, sí? Sí, porque yo le decía a la gente sino porque yo la gente no se acuerda porque bueno, muchos de ustedes no habían nacido. Hay un juego nosotros, la pelota de antes estamos jugando occidentales e industriales que quien decidía vaya, y yo le doy gira a Giovanni Gallego con dos sábados y decido el juego pero cuando el embullo como estaba me tocó y lo decido yo que la guapería esa que hiciste no piso primera. Tony González se da cuenta Tony se da cuenta que no pisé y la carrera no valió. No, no. Entonces yo con tan buena suerte que no, que uno de los errores de la vida pero ese juego lo decide después el difunto Lazo con Gíganse. Ricardo Lazo. Que decir que lo que yo hice se tapó. Se tapó ahí. Ahí murió. Ahí murió. Yo tenía fiestas para no saber la regla porque cuando el público se tira para el terreno ya es válido todo. Claro. Y yo le decía a la gente déjame pisar el ojo porque si no es horror no vale. La gente no lo hice. Yo no sé cómo no cogieron eso. Tú sabes que desgraciadamente su desarrollo nos ha matado. La gente le cargaba, pisaba y volvía que aquí esto era así. Al final todo el mundo se fue porque tú nunca llegaste a home. Eso fue lo que yo pensé. Pero cómo se vio porque había una cantidad de gente impresionante sobre el terreno. Iván David estaba de Alpaya. De Alpaya. Iván David te vio pisar el home. Tiene que ver. No, sí. Yo no estaba de ahí y de ahí. Oye, la cantidad de gente que saltó al estadio al terreno. Yo le decía a la gente como yo no sabía la regla oye, si no pincen es horror no vale y la gente me cargaba y la gente Pero en ese año que Industriales no ganaba un campeonato entonces todo el mundo estaba desesperado y cuando Marquette metió el horror yo quisiera que tuviera cómo la gente saltó con el patazo de Marquette y la gente saltó al terreno pero millones de personas Alguien está preguntando por aquí Erick Rojas dice pregúntale si en el 80 no hizo el equipo al Mundial de Japón porque sus hermanos varones Ari y el chino se fueron por el marido No, no, no El problema es que la vida es un fenómeno la vida no es Yo cometí errores por eso cuando uno cuando es vivo puede dar tantos consejos Yo este año en la nacional yo batí como nueve o diez honrones y Muñoz batió como veintipico y varios dirigentes me dijeron que tenía que batear más porque en cualquier momento Muñoz me iba a tumbar y en esta preselección habíamos jugado siete juegos y yo había bateado diez honrones como voy a batear en siete juegos diez honrones y en el noventa batear diez la confianza en la vida yo pienso que la confianza es uno de los peligros más grandes que puede tener el ser humano en todo esa zona de confort que te mata yo pienso que la confianza es malísima porque te crees cosas y pecas ahí entonces cuando Sergio me elimina a mí le dije varias cosas que no las voy a decir aquí te molestaste con Alison yo quería matar a Sergio que había sido tu manager muchos años y yo le dije a Sergio fíjate lo que te voy a decir tú viste lo que tú me hiciste a mí tú le has hecho una pila de barbaridad a la gente pero a ti adelante el pueblo de Cuba lo menos que te va a decir es maricón ellos perdieron los centroamericanos en el 82 el latino Sergio maricón lo que yo le había dicho pues yo tengo un poquito de cosas que fue contra la República Dominicana puntamente contra la República Dominicana perdieron ese juego no Dominicana no fue contra Puerto Rico creo contra Puerto Rico o Dominicana me parece que fue Dominicana no fue un pinche de eso que tiraba flojito voy a buscar pero me parece que fue Dominicana el campeón de lucha el problema es que en la vida uno se tiene que acercar y no es fácil no es fácil porque hay que hacer las cosas bien todo lo que uno haga y que Muñoz decide ese mundial del 80 con el jorrón yo he tenido la suerte de haber hecho ya mi retiro aunque yo le doy más valor yo le doy más valor a las del 72 pero en el 72 tengo 26 años y en el otro tengo 40 40 años no es lo mismo 40 que 26 pero venías haciendo un playoff impresionante estaba batiendo 435 cuando bajas al cajón de bateo te miras con 458 ese cofreo yo le digo a los javis antes de empezar que es de los poquitos que me quedan ya para decir cosas y los javis antes de empezar el playoff el playoff me lo voy a llevar yo y yo pienso que en todo en la vida uno tiene que tener confianza la confianza más grande te la tienes que dar tú esto es para todo el mundo en lo que sea yo voy a mí yo voy a mí tener confianza conocerte tú y yo tenía una confianza en mí tan grande tan grande que yo sabía hasta lo que el piche me iba a tirar y cambié mi forma y empecé a decirle cosas pulanitas tú le esperaste el slider al rogerio ese día no, el meteredor yo fui a batir el comedor usted había ido a comer y usted dijo te voy a ponchar no, la gente habla mucho no, lo que pasa que hay cosas que yo te decía a ti que yo veo la pelota de nosotros aquí la pelota que se fue aquí y si usted ve la pelota lo van a ver base llena yo sé en cuánto bate recta 95 97 en medio la guantillita yo le digo una bola por la cabeza en fin y una para afuera ponchado tírale a esa papá puede ser que sin hombre en base tú me tirabas a mí ese y usted dejaba pero con hombre en base no te vayas a atrever a tirarme la recta esa mala tiene la pelota y aquí nadie se tapa aquí tiene dos strikes aquí lo mismo se poncha el primer bate se poncha 80 el cuarto bate 80 y todo el mundo se poncha 80 veces aquí tiene dos strikes nadie se tapa ahí es ahorrón y la bola y todo mundo y flack y flack y esta es la división grandes liga y ganan millones de pesos entonces no se preparan las carreras y ahí ese hombre primero y segunda sin ganar no toca la bola no lo sé no sé más que aquí nunca has trabajado como entrenador nosotros tuvimos trabajo el hijo mío hizo una academia en las playas de 97 pero nos las boicotearon porque nosotros él cobraba 100 pesos por 12 clases y aquí por una clase te cobran 50 una hora te cobran 50 dólares y no te enseñan nada a mí me han invitado a varias academias aquí me invitan un día después me invitan más ¿por qué? porque yo en dos horas le enseño al niño lo que tú en ocho años no le has enseñado aquí hay mucho bluff aquí hay mucho bluff mucha infradera entonces ¿qué pasa? le dicen esto no lo traigo más porque los muchachos están agredidos con Marquete no es que yo sea sabio ni nada pero llevo muchos años en esto los años que te he visto acá Marquete cada vez que te veo en algún juego todos los años a principios de años la prensa invita a los jugadores de grandes ligas cubanos a jugar en un partido de softball Marquete va casi todos los años y en esos partidos siempre veo a Marquete con Céspedes con Abreu con el que sea conversando con ellos y diciéndole cosas que son muy interesantes un día yo lo grabé lo que pasa es que no lo sabe yo lo tengo lo grabé y diciéndole a Céspedes ya después de un partido lo que tenía que hacer y lo que tenía o sea consejos obviamente ¿no? ¿y qué le dices a ese tipo de gente que gana millones de dólares a Marquete? bueno mira Abreu cuando yo primero primero hablé con Abreu y después hablé con Pui pero Pui no me hizo ni caso yo le dije mire yo estoy diciendo las cosas por el bien tuyo porque ya hay referencia de que tú no tienes buena disciplina que eres medio loco que yo la desgraciadamente y la verdad a nadie le gusta que se la diga y yo tengo un gran defecto buenísimo pero me gusta que me la digan también la verdad duele como yo le he estado diciendo a la niñita tuya aquí él estaba regañando sabes que lo que yo le estaba diciendo es verdad a ella ¿te entiendes? entonces y ya las cosas que yo te diga no lo que yo te diga lo que tú tienes de otras cosas porque la obediencia hace falta y tú eres una niña hoy y tenemos ahí lo que viene ahí estoy enamorado del hijito y de la niña también que viene ahorita yo creo que si ya está cantando si ya está cantando porque algo viene en el rato y la palabra está hablando y va a ser linda igual que su mamá y esas conversaciones han dado frutos Marquetti yo pienso más o menos que mira aquí hay una cosa muy dura aquí la gente gana mucho dinero entonces 8 millones 7 millones 16, 15 o igual 6 meses a la pelota eso tú lo dices y parece sin chastrición nosotros jugamos y yo había discusión aquí al principio que se cansa que se van a cansar si nosotros jugamos 200 juegos al año durmiendo en albergue y con agua freña y en qué terrenos a mí no los terrenos allá no eran malos a mí me encanta el agua caliente yo si por mí fuera yo hacía una cama de agua caliente no ahora que soy viejo cuando era joven entonces aquí los peloteros aquí duelen en hoteles de 5 o 3 y he tenido la suerte he tenido la suerte de ir a casa de casa el duque a casa del gambado a casa de millonario la casa de esa gente para que vivían en Llamada entonces ¿cómo yo no voy a jugar pelotas aquí? millones de dos de nosotros lo que perdimos lo que pasa es que desgraciadamente uno no le puede dar el manaje para atrás claro ¿cómo no vamos a jugar aquí la cantidad de peloteros que hubieran jugado desde la etapa mía no tantos pero hubieran jugado bastante y de la hora mucho más es verdad que tú le decías a tus socios de equipo por ejemplo a los más jóvenes le decías pidan ahora pidan ahora que cuando se retire pues está más trabado el problema aquí la gente se le tira y tienen un retiro de madre aparte lo que ganamos si saben invertir su dinerito tienen dinero para las familias para siete familias atrás nosotros no nosotros en día es verdad es verdad desgraciadamente son cosas duras pero es la verdad y la verdad duele pero hay que decirla porque se ganó un salario se ganaba un salario de obrero muy triste muy triste el Duque mismo es millonario yo el Duque tengo súper admiración de los peloteros que hay aquí el que más admiro es al Duque cuatro anillos pero el Duque como persona es una gente maravillosa una gente noble ha ayudado al mundo porque cuesta mucho trabajo que el que tiene ayuda el que no tiene eso en la vida yo quisiera nosotros los pobres no tenemos nadie ayudamos más que a veces los ricos pero bueno el dinero parece que es bueno y malo yo quisiera tenerlo todos pero la gente que tiene mucho dinero no sé marcate yo sé que la historia no se puede cambiar ni la vamos a cambiar porque lo vivido está ahora si volviéramos allá aquella etapa donde tú metías aquellos batazos si volviéramos allá y a ti te propusieran otra vez no lo voy a hacer voy a hacer eso que tú dices porque yo te entiendo te entiendo perfectamente porque y más de tu época aquellos tenían el coco mío todo el mundo caballero me voy a estar claro y esto era alma corazón y vida aquello todo era de verdad de corazón la fama que tenían estos personajes porque estos peloteos y lo que jugaban eran tan famosos como el que más en Cuba la gente eran ídolos eran héroes para la gente esta gente o sea tú Marquetti llegaba a algún lugar y no podía comer tranquilo eso estamos claros no pero me pagaban la comida en la gente es así yo le decía el otro día conversaba Marquetti es un personaje tan grande en Cuba como cualquiera de los grandes personajes aquí del béisbol claro y cuando tú hablas incluso con generaciones que no conocieron y no vieron jugar a Marquetti la referencia que tiene Marquetti es el tipo que decidió un dominato para lo inútil ya ya no sé ya con eso es suficiente si se me cayó si se dio una cosa es una cosa que yo le voy a decir porque fue una cosa yo estoy encima de la primera más o menos sentado ahí y me dio ese momento donde hace silencio todo el mundo y digo y eso me trae a España no y se oíó y se oíó y viene a España que no me acuerdo y dice Ramoncito nos parece hasta mentira que usted yo me quería que la tierra cuando Marquetti llegaba a batear pasaban dos cosas o había un silencio sepulcral o la bulla era de escándalo de escándalo increíble porque estamos hablando señores lo que tú bien tú decías un ídolo un héroe estamos hablando de un nombre inolvidable hay niños que no saben quién es Marquetti que no tienen YouTube para meterse a ver un video de Marquetti y dicen lo que yo decía cuando un niño bate Agustín Marquetti 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 ¿cuántos hijos tienes? yo tengo cinco nietos y están aquí por supuesto sí sí dale la guaya está bien cubierto muchos bueno hablando de amigos hablando de amigos hay tantos amigos pero tanto mira la lista esta es interminable cuidado que no vean que no vean la lista es interminable porfa prepárame ahí Maxi para ese primer amigo que fue el productor el que armó todo esto que le envía este mensaje a Marquetti y después vamos a ir uno por uno vamos con Agustín Agustín Marquetti ¿cuántas cosas se pueden decir de Marquetti imagínate conocí a Marquetti cuando llegué a la pelota con 15 años bueno de hecho ya lo conocía desde que nací ese nombre lo estaba escuchando desde que nací pero poder llegar a la pelota con 15 años y poder tenerlo de compañero de equipo fue fue algo grande para mí de esta generación mía tuve la oportunidad de ser el que más tiempo jugó con él como fui el primero que comencé en el 80 estuve hasta que él se retiró en el 87 88 o sea tuve muchos años junto con él una persona tremenda una persona que siempre está dispuesto a ayudar a los demás peloteros una persona conocedora de béisbol conocedora del bateo siempre dándole consejos a todos los bateadores sea cual sea ya sea novato ya sea veterano él ayuda a todo el mundo de hecho bueno cada vez que yo me junto con Marquetti me encanta es una de las pocas personas que yo hablo de pelota o que yo discuto un tema de pelota o que yo hago un análisis de pelota con él porque la verdad que que da gusto hablar con él de pelota así que me alegro mucho que lo tengan ahí en el programa sé que va a ser un tremendo programa de esos que terminan a las 12 de la noche porque hay muchas preguntas que hacerle a Marquetti mucha historia que tiene Marquetti y bueno nosotros todos sus amigos le deseamos lo mejor y que dure muchos años el papa que te queremos aquí siempre él estaba pichando mal y nosotros venimos hablando eso se lo pregunta cuando tú lo ves desde Ciego hasta La Habana yo dándole consejo a él y Javier también Javier tenía el luz de eso de Mario de Ciego hasta La Habana yo no me gusta hablar de mí porque eso es feo pero eso que está diciendo él yo he ayudado a lo que tú no eres capaz imagínate y por hacer eso dejé de ser queñera yo sabía lo que el chiche me iba a tirar increíble pero me ponía a teñar aquel al otro por eso a veces uno tiene que pensar un poquito uno tiene que tener no mucho pero un poquito de emociones que lindo poder disfrutar de esto la verdad que hermoso porque tantas glorias que tenemos acá nosotros y que a veces y que a veces no tenemos ni el tiempo ni el espacio para conversar con ella yo nosotros todos hemos estado detrás de Marquette hace mucho tiempo con tantas anécdotas y tantas vivencias que tiene y tantas cosas hermosas para contar yo me imagino que no solo Arocha me imagino que haya quizás otros grandes un galón de agua para Marquette porque esto recién comienza viene un amigo viene un amigo ahora viene un amigo ahora que no está aquí en Cuba que también te manda este mensaje por favor te diré que primer año mío en la serie nacional tuve el honor de estar un gran rato sentado con Agustín Marquette en asiento para qué decirte ya tú sabes cómo es Papa las historias son infinitas infinitas y con el Papa aprende de verdad aprende de pelota aprende de cómo batear aprende de todo también tuve otra experiencia con el Papa que fue el director del equipo de una Liga de Desarrollo y yo era el y yo era el que trabajé con él en ese equipo de Liga de Desarrollo estuvimos toda la temporada trabajando con él para qué decirte del Papa y anécdota bueno sabes las anécdotas del Papa son son infinitas y una gran persona un gran hombre un gran padre y muchos consejos que nos dio a todos y a mí me dio bastante consejo bueno tanto consejo que bueno mire por dónde ando yo pero aquí por Italia qué te voy a decir un abrazo a usted Marquetti y muchas bendiciones te quiero que bueno gran receptores de industriales también para mí uno de los defensivos de los grandes receptores defensivos que ha tenido la pelota estaba medio puro hija marquetti marquetti porque te dicen el Papa porque de niño soy muy alegre yo hubiera sido yo hubiera sido si tú no fuiste la bola que yo te estaba dando de llorar te la estaba dando de llorar si cobraste un kilo si me hubiera sido un padre si me hubiera sido como se llama esto padre eso cura yo siempre a mí me encanta que estuviera en el Vaticano y darle consejo a la gente hasta mi chino habla de eso yo nací para hacer el bien para unir y te digo y en las clases esas que hemos aprendido en las clases de psicología eso lo que he aprendido estoy loco que hoy vuelvo a empezar la escuelita esa porque la profesora nos dice que el ser humano lo que da es lo que recibe es cierto haz bien eso está hasta la Biblia haz bien y no mire a quien tú no sabes quién te va a ayudar quién te va a dar sí mismo entonces yo me voy a morir así y claro también como la vida es tan difícil hay más malos que buenos usted no se va a morir nunca Marquetti usted va a ser eterno bueno estoy en eso a ver si me puedo quedar 100 años más la alegría que tiene la alegría que tú transmites esa es la clave hasta de eso hasta de eso nos habla la profesora la gente no sabe el poder que tiene la risa es increíble usted puede estar muriendo porque te está riendo y la energía porque el ser humano es energía tú tienes que lograr por muy difícil los problemas que tú tengas piensa optimista siempre optimista tú me voy a salir adelante y tú veras y tú mismo antes valores pero a ti no te hace falta esa profesora tú eres así tú le vas a dar clase a la profesora en cualquier momento a veces yo voy a hablar con la profesora tú me estás consultando a mí yo tenía una reunión con la psiquiatra y empecé en la familia que me gusta indagable la familia yo soy un chismoso si quieres hijo como ese y el esposo yo pregunto todo y para que un agente del FBI dice la profesora la psicóloga me dice el que te tiene que hacer las preguntas la psicóloga esa pero que gente más maravillosa que gente más maravillosa pero usted tiene que tener hijos son lindos y me enseñó los hijos los maridos todo como vive pero que gente más exquisita si tú no eres tú tienes que buscar la forma de ser agarrable es más fácil ser agarrable que estén muy agarrable mira le voy a decir la verdad rápido cosas que ustedes no ven Giselle tira para acá cosas que ustedes no ven Agustín no llegó el jueves pasado problemas personales no indagamos más en qué fue son temas personales pero ustedes saben a qué hora llegó Agustín Marquetis hoy martes Agustín Marquetis llegó a las 6 de la tarde hoy martes porque dijo yo no puedo llegar tarde y llegó se sentó con Maka en el patio y le cantó su itá se sentó con Iré con el niño con nosotros y así fuimos llegando y a todos nos fue cantando su experiencia y es verdad que pregunta tienes un caballero ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿qué hace? ¿qué es? así bueno hablando de los amigos y de la itá que le puede cantar el papa el papa de todos nosotros hay varios hijos tuyos que te quieren enviar más mensajes gente que te quiere mucho gente que conoce mucha gente que fueron que marcaron años para mí marcaron mi época porfa viene a continuación un saludo todos le decimos cariñosamente nada tuve ese honor en el año 86 integrar el equipo industrial uno cuando un niño sueña tuve sueño lo veía jugar lo vi jugar muchísimas veces bueno con 20 años estuve en equipo industrial fui su segunda base inmenso ese placer de estar a su lado ahí siempre ayudándonos a todos nosotros con su sabiduría una persona sabia en el terreno fuera del terreno dándonos consejos siempre esos consejos él que que nos ayudaron muchísimo por lo menos a mí me ayudó mucho cada vez que me decía algo y y trataba de hacerlo lo mejor posible recuerdo ese ese gran juego del año 1986 que fui el primer bate de ese equipo y ese 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 horror de Marquetti eh han pasado muchos años felicidad en el Brijol y la Olimpiada mundial como ese pienso que ninguno ninguno ese ha quedado y va a quedar en mi mente y en mi corazón para la historia eh anécdotas del Papa muchas muchas él siempre con esas jajosidades que tenía siempre con nosotros nos decía cosas eh nosotros éramos novaticos era novato prácticamente ya él era un veterano de mucha experiencia mucha experiencia eh la vida en él en muchas cosas de la calle como decimos nosotros y en el terreno y en el terreno de pelota para que cuando se hable de 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 bateadores en el Perú cubano hay que hablar de Cristín Marquetti recuerdo recuerdo un día eh yo había fallado como en tres o cuatro juegos estaba estaba cabizbajo las cosas no me estaban saliendo bien y en un entrenamiento él me vio un poco triste ahí y me dijo oye muchacho que pasa que pasa por qué tú estás así y me dijo mira tú tienes 20 años cuando se tiene 20 años hay que caer a mordir a mordir de cargar la pelota no sé no te puedes dar caer y esas esas cosas que decía Marquetti que nos decían nosotros a todos nosotros que éramos un grupo de jóvenes en ese equipo que nos decían a mí siempre me me inspiró a salir adelante y y hacerlo mejor siempre en el terreno muchas veces a veces me daban un role de frente y yo tiraba un poquito corto no quería tirar mal porque no quería quería hacer al pecho a él para que no pasara trabajo pero nada eh agradecerte agradecerte Marquetti agradecerte eh esos dos o tres años que estuve contigo todo lo que me enseñaste decirte que aprendí muchísimo aprendí muchísimo de 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 tus enseñanzas de tus cosas de mucho de lo que tú nos hablabas cómo había que batearle a los lanzadores cómo había que pensar en los momentos difíciles delante de un bateador de un de un lanzador en un en un juego además en los juegos decisivos te digo que que me ayudaron mucho de hecho después siempre me gustaba enfrentarme a los lanzadores en ese momento difícil muchas ocasiones me me salió bien darte las gracias darte las gracias por todo lo que lo que me enseñaste a mí en lo personal siempre te admiré te admiré como jugador después que te conocí personalmente te admiré mucho más como persona como persona él es una persona increíble lo que te conocimos él es una persona increíble un un gran luchador de la vida como siempre me decía que la vida había que salir a luchar dentro y fuera del terreno nada papá darte las gracias una vez más y bueno me alegro mucho de que de que estés bien y que todo ha salido como te has querido una razón ay que lindo ay que lindo te traes a todo este tipo para hacerme llorar más que gustín y lo que te falta como lloras que lindo y lo que te falta es lo que dicen las personas de chat que persona tan humilde que persona tan humilde tan grande que es que es que es el chat de tantas yo quería ser pelotero yo quise ser pelotero y quería ser como padilla jugaba yo jugué escolar jugué 13 y 14 11 y 12 era bueno era bastante bueno o sea que era mi profesor Arturo Linares la espada que Dios lo tenga la gloria yo jugué 13 y 14 plaza fui segunda base de plaza 13 y 14 11 y 12 13 y 14 tuve varios amigos que llegaron a industrial yo me quedé más chiquito por el era muy enamorado cuando no es que es muy chiquitito no mira Arturo Arturo me decía no Arturo Linares me dijo no tienen nada que ver mira mira que me ponía Germán me ponía ejemplos Germán me decía que eran las manos que tu tienes y tu tienes buenas manos y yo batí abajo pero no eras enamorado no no lo parece no lo parece no lo parece yo creo que me fui para otro lado me fui para la televisión para el estudio y dejar el tema tú querías ser artista y querías pero Arturo hay otra cosa que te motivaba Arturo me eso fue y él en el Dessa sí sí con el tema pero el tamaño no tiene nada que ver él me lo decía acuérdate que el veneno viene chiquitito y el perfume también exactamente lo mismo el tamaño no tiene nada que ver en la pelota no hay gente que le gusta las cosas grandes hay gente que seguía pero es mejor chiquita que grande porque chico no está grande ya díselo a ella díselo a ella díselo a ella mi chiquito tiene 80 años y todavía está tirándote y quieres un animal de esto mira yo no estaba hablando de esto serio nadie escribió de momento Dianelli dijo Dianelli me gusta las cosas grandes ven a ver mentira mentiroso hay una muchacha acá que dice Marisa Aranaburo dice todos en mi familia y me incluyo siempre hemos sido fanáticos de Pinar del Río pero recuerdo de niña que me gustaba ver batear a Marquetti interrumpía mi juego cuando venía al cajón para verlo batear ahora yo te voy a decir una cosa que yo me enteré aquí yo siempre simpatizado con Juan Castro Juan Castro que Dios lo tenga en la gloria estoy hablando ahora la marca de los muertos pero bueno ahí vamos a ir todo el mundo y él iba a venir el año pasado en agosto y se murió no sé y él declara de que el pelotero de él era yo de verdad y yo quería abrazarlo y decir mis cosas bueno se las tengo que decir cuando lo vea de arriba pero vaya que es susto sabes el Pinar del Río que tuvo tantos peloteros buenos que simpatizara que el pelotero él era yo ¿a cuántos piches que estrella le recibió Juan Castro? y yo decía yo decía que como Juan Castro los piches yo me enteré después de que a todos esos piches le decía que tiraran los que quieran si tú para batear vas a batir un lanzamiento y te tiran otro y después salen tú para coger y tiran lo que quieran esos animales Juan Castro ese vale una vez no voy a hacer una jugada que no se me olvida nunca ya había endosado estaba no me acuerdo si era Rogelio el mismo que estaba pichando no me acuerdo en tiguera el caso de Juan Castro foul foul fly hacia el banco de Pineda Ríos todo el mundo salió del terreno y Juan Castro hizo así de espalda agarró la pelota y dice vamos vamos a sentarnos de espalda y de espalda así para por atrás y dice no vamos 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 todo el mundo y yo lo quise enseñar a batear a él porque Juan Castro bateaba así mira muy a la derecha no 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 él bateaba y este pie lo hacía así para acá para afuera que lo hacía este también que no me ha dicho nunca nada pero bueno lo hacía céspede si si el hombre está aquí y tú sacas el pie te vas dejo claro y el pie te pongo el pie aquí y cuando lo sacas estás en zona claro pero lo pones aquí cuando lo sacas y te quedamos y le dejo tú da vuelta y yo lo puse así y cuando lo sacas estás en zona lo hizo un tiempo pero después lo voy a hacer discúlpame yo en mi humilde opinión para mí el caballo de esto era Vargas Vargas bateaba por eso no lo sacaba Vargas bateaba con el pie pegado si pero bateaba como le daba la gana porque podía batear del centro hacia el rai pero si después sacaba el pie al lado a su mano si porque eso lo hablamos una vez cuando la bola pegada cuando te la tiene lo que tienes que darle alante bueno no la puedes no la deje llegar todo tiene su mecánica ahora ahora la bola para afuera dejala llegar y pégale para allá pero a él casi no le pichaban pegado pero Vargas con la bola para allá le daba para allá él era un animal una vez se comentaba mucho Marquetti que todos criticaban cuando Linares empezó la forma de batear y Marquetti que le dijo a Linares si así de a la gente la gente critica todo el ser humano para criticar es el lomberguano si lo bateas así si lo bateo no importa Linares empezó bateando siempre muy agachado Vargas tiene una anécdota que si tú lo vuelves a entrevistar tú le preguntas y usted no daba jorron oye pero queremos invitar a Vargas que venga tiene que invitarlo y yo le digo tú quieres dar jorron tíralo un poquito más duro a la bola y la sacó para el centerfield y si poño pago lo que después se dedicó para Vargas también él te quiere mucho ahí hay unos mensajes que vienen ya y los vamos a poner hasta el hijo le dije una pila de cosas yo yo era un hijo ahí que si Dios quiere el hijo está en el hijo más grande que tiene ahora mismo el prospecto Miguel Antonio está le dije varias cosas le dije varias cosas que Vargas me dijo que las está haciendo y bueno ahora cuando coja el dinerito cuéntate de mí que eres un bruja oye con esa bola puede llegar a ser el toche el toche porque tú sabes el estilo que hay aquí ahora la gente le tira la bola es así si si tú eres surdo la mano del pavo es esta la de arriba y si eres derecho yo veo que la gente le tira la bola y después lo tira yo no voy a tener William, Mickey, Mander ni una gente a ninguno han cambiado la pelota esta gente Marquette te has sentido orgulloso de digamos de haber dado un consejo una clase o lo que sea y después ver el resultado claro mira Tavares que nunca lo ha dicho ahí yo estoy loco por cogerlo él venía porque yo estuve trabajando mucho tiempo en la academia y yo ahí se bateaba a la gente que no bateaba Alexi Cabeja le decían en el periódico porque le daba la bola mal y ese año que yo le enseñé fue el champion battle ¡Wow! ¡Líder de la batalla! Tavares venía papá papá enséñame a batear y tú me tomas señal Tavares no sacaba la bola de cuadro mentira y a dónde llegó aquí por Cuba a cada dos morrones Tony González que yo lo tengo en la gloria también yo digo que todo el mundo puede batear lo que hace falta es el maestro que te enseñe yo fui a Japón y en Japón los japoneses tienen cosas que eso lo hacen ellos en todo y yo pienso que es aplicable a todo el mundo ellos hacen muchas cosas malas ellos batean yo me acuerdo que estuve en Japón y en Japón batean si es surdo batean este es bien el de atrás no lo usa y si es derecho usa este y este no y yo me gusta ahí está con el traductor porque yo es increíble el idioma japonés yo le decía una pie de cosas hablando con los japoneses y los japoneses chun con pan yo debo me ir ahora hablando y tú dos palabras y tú te diciendo eso está bueno es que los japoneses tienen cosas buenas también tienen cosas muy buenas y estábamos los japoneses ahí y después porque los japoneses lo que te iba a decir que hacen ellos tú les enseñas una cosa porque el japonés es muy nacionalista total fíjate que los entrenadores se ponían bravos con uno y yo a mí no es importante hoy no quiero trabajar y empezaron y empezaron porque a girar el pie de atrás porque tú tienes que arranca este y girar de atrás y en el sur y si eres derecho al revés y yo por eso con las pelotitas estas las pelotas japoneses mis unos 150 eso y venían y me decían así y así y yo era un japonés yo te digo un japonés batea dijiste que nosotros fuimos a trabajar con ellos distintos equipos y la práctica nosotros cuatro horas tres horas cuatro horas ellos nos decían ¿ya terminaron? empezaban la tercera coge 500 roles yo 500 y hoy los fines horrorosos tres piches un piche aquí dos máquinas ellos batean mil patazos todos los días después de la práctica nosotros entonces el traductor chuta a un chiquitico que yo me llevaba bien con él él me decía no, no esta gente no los profesionales practican 15 horas Dios esta gente trabaja hasta el cansancio es repetición y es verdad tú no sabes hacer una cosa y repite y repite hasta que aprendan eso es ¿eh? por eso ella trabaja por eso son buenos por eso es así déjame leer un comentario bueno hay muchísimos comentarios pero está el actor Carlos Cruz en el chat y dice hola don Agustín para mí su home run más grande fue el que dio siendo novato y si bien recuerdo con las bases llenas salud y todo lo bueno yo le aplavo no me acuerdo besitos Carlos y Clarita qué bueno qué bueno qué bueno no te acuerdas de ese morrón siendo novato mira yo estoy aquí mañana tú me pregunto lo que habla aquí yo no me acuerdo ya pregúntale a Ramoncito para que tú si le acuerdas tú te acuerdas muchas cosas cuántos hombrones tuviste en la pelota en Cuba en la nacional 207 207 pero a mí me tocó muchas cosas que increíble usted vio la cogió en una etapa que era tanti-velocidad 1925 1925 yo quería más de mil 1925 mira si lo mío es de madre lo que él estaba diciendo a ella que no pude terminar otro día te hago el avance de la película Fernández Mez yo no quiero jugar más pelota en el 80 y él me llama y yo como a Marquetti no que tú no vas a jugar más tú tienes que jugar para la provincia yo no iba a jugar más pelota porque me estaba partido el corazón y yo mira comandante yo voy a jugar pero yo me voy a retirar de la pelota el día que usted lo quiten del poder popular lo quitaron en el 87 y en el 87 me fui cuando llegué a la pelota yo dije yo en el 80 yo llegué en el 64 y yo voy a jugar pelota hasta el 80 cuando yo llegué 22 series nacional pero no entiéndelo tú no me acompañas al cassette yo llegué en el 64 y yo decía en el 80 yo no voy a jugar más pelota y en el 80 Sergio me bota el equipo los numeritos que te estaba diciendo entonces hay cada cosa así que uno tiene que es increíble son avisos ¿no? son cabras Sergio Murillo yo soy un poquito espiritista también no, Sergio Murillo no, Sergio Murillo no, Sergio Murillo en Calcún en Calcún ¿tienes buena relación tú y Sergio actualmente? mira mira lo que yo a Sergio lo quería matar ¿sabes que tú has querido matar a alguien alguna vez? yo lo quería matar mira lo que es la vida Víctor Mesa no sé tú no estás en Cuba cuando eso Víctor Mesa nos topes que Víctor Mesa y sus amigos que íbamos la gente de todas las provincias a jugar a las villas y Sergio habla conmigo yo primero antes de ver este cuento nosotros en el 86 fuimos a a Nicaragua para recordar el jorrón de 72 y él viene estábamos todos los peloteros ahí y dice coño Marquetti perdóname yo sé que lo que yo te hice deja eso porque mira en la vida no se puede vivir con rencores claro no, no se baña entonces yo le dije ya si pudiéramos tirar los años para atrás pero ya entonces como Víctor Mesa hace la gira esa él no tiene carro para ir para las villas y yo lo tuve que llevar y él le dije ah te fuiste con Sergio mira lo que es la vida mi mujer atrás y Dios mío ya vi tú yo siempre tú sabes que yo te quería matar a ti y mira lo que es la vida yo lo tuve que llevar en mi carro para las villas entonces la vida no sabe la vuelta que da yo lo quería matar yo no quería matar nunca a nadie y a Sergio porque eso fue tan grande yo que vaya que tú te ganes una cosa porque todos los peloteros me decían a mí te voy a contar todas las cosas a la vida yo en las reuniones Fernández Mell y yo defendiendo todos los peloteros que tenía problemas yo los defendía y Fernández Mell me llama y me dice fíjate lo que te voy a decir ¿cuántos marquetes hay aquí? y uno se dice ve a la gente tú te pones a defender a todo el mundo y cuando te deja tu problema nadie te va a defender a ti así me pasó y con Serbia igual la reunión de Serbia con los peloteros equipo Cuba yo era el capitán del equipo Cuba no era jadado ni nada de eso las muelas las daba yo el equipo Cuba reunido yo no era el que hablaba ni jadado ni nada porque jadado no habla el que hablaba en el equipo Cuba era yo y si no ganamos no hay cargadera si caca lo podríamos llevar para allá pero si no caca yo tengo una eso para mí nosotros con el equipo Cuba no perdimos nunca tres Panamericanos tres Panamericanos dos Centroamericanos siete Mundiales y una Copa invito venga 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 impresionante impresionante entonces después vino la otra generación que perdieron no sé dónde pero no era el igual no era el igual imagínate que la mía vino después de la segunda tercera cuarta quinta guerra mundial yo nací en el 89 aquello era la historia de cómo sabía la leche condensada y cuando yo jugaba yo soy de Gamabuey jugaba pelota te imaginarás que aquello era mi mamá me mataba que le rompía la escoba para darle ese era el bate tú jugabas pelota si jugamos en el barrio y tengo la rodilla sin pellejo robó el base la gente decía el bate Agustín Marquetti y yo no tenía ni idea de que era usted maestro bueno es que han estado este conocido pues fue todo bueno esto aquí yo creo que nadie va por ahí tengo 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 más buena tengo más buena Agustín porque me la seguía sin llorar aquí no no ahora vas a gozar porque vienen unos amigos tuyos para acá están llegando ¿para acá? no están ahí vienen ahí porfa Maxi ayúdame ahí para que Agustín yo no tengo tiempo si quieres estar esta mañana aquí está porque yo estoy chabroso aquí Agustín Marquetti me siento muchas alegrías en el momento de poder transmitirte un saludo y un fuerte abrazo de la distancia pienso que resumir en tan poco tiempo todo lo que nos enseñaste educaste transmitiste y nos apoyaste en nuestra carrera deportiva y como ser humano es imposible saber que fuiste uno de mis ídolos y haber jugado contigo en el mismo equipo más tarde fue para mí uno de los sueños cumplidos de mi vida son muchas las anécdotas como te decía anteriormente pero hay una que me marcó y la quiero decir rápidamente fueron aquellas ocho horas Marquetti que vinimos conversando de bateo desde Ciudad de Ávila hasta La Habana en aquel horno después de aquel juego canzón estenuado con sueño me dedicaste todo aquel tiempo a mí a a que me despreocupara en aquel momento que estaba pasando que para mí era el fin del mundo Marquetti muchas gracias por todas las enseñanzas que me diste por todo lo que me transmitiste por todo lo que me aconsejaste y por todo lo que me ayudaste como jugador y como ser humano y a tu familia Marquetti que se sientan orgullosos y felices de haber tenido y tener a su lado a una persona como tú ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Los dos, el dúo maravilla papá, esto es lo más grande que es Javier Méndez estaba en primera cuando Marquetti Méndez encontró en el 86 y Javier Sevilla para Casanova le dice algo como diciéndole Marquetti yo voy a joder el juego aquí mismo ¡Ay, qué lindo! Y la física estaba en primera y sí, claro estaba en primera Marquetti eso no lo hace nadie las cosas que yo hago no las hace es una parte de respeto para mí mismo yo las hago de la bomba sale de ahí todo directo que te paguen mal no importa pero yo hago bien yo nací para ser bien y me voy a morir aquí ¿viste que yo digo si me saco la lotería yo no la puedo cobrar? ¿Tienes que esconder? No puedo porque mucha gente a mí me ha ayudado aquí en este país ¿te entiendes? por eso no te la ganan a mí me hicieron ahí en la flage y venía la gente Marquetti nada más te puedo dar 20, 40, 50, 1, 500 me regalaron más de 30 mil dólares de la gente ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Qué lindo! Yo lo mandaba para la mujer para verla en la casa y todo esto es increíble el amor que yo he sentido aquí nunca en mi vida mucha gente a lo mejor no lo puede hacer pero que la gente te quiera así tanto porque no solamente es el dinero sino el afecto que la gente se tenga eso es increíble impagable eso es eso es respeto y honor a quien honor merece increíble Marquetti le ha dicho siempre muchas cosas pero el primer sobrenombre que tiene es Don Agustín Don Agustín mira perdón disculpa Don Agustín hay tantos mensajes hay tantos mensajes porque además hay unos hay regalos hay cosas hay premios hay de los amigos de la gente que están cerca y hay un uno muy cercano ahora es que hay tantos hay más siguen llegando siguen llegando siguen llegando siguen llegando viene 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 mira este mira este este que está aquí que es muy cercano a tuyo mira este Agustín Marquetti Moinelo me dijeron que fuera breve pero con esa figura es bien difícil o imposible ser breve imagínense que en mi niñez era uno de mis ídolos él Amando Capiró y Pedro Medina yo de niño jugaba a ser Agustín Marquetti y después tuve el privilegio y la dicha de poder jugar con el gran Agustín Marquetti en Industriales y en los equipos de Ciudad de La Habana y que podríamos decir a un ídolo un padre un maestro un profesor un compañero intachable alguien que que brindó su vida al béisbol alguien que siempre brindó mucho amor y todo su conocimiento lo compartió para que cada uno de nosotros pudiéramos alcanzar nuestro potencial así que muchas gracias Marquetti desde aquí desde República Dominicana donde me encuentro ahora tengo el placer de hacer este video te queremos y muchas gracias por todo lo que hiciste por nosotros que también estuvo en ese juego otro grande aparte una persona increíble de verdad que sí Marquetti cuántos recuerdos cuántas cuántas cosas pasan por tu cabeza cuando ves esto eso no me había pasado nunca yo te dije que lo ibas a pasar muy bien aquí te lo dije lloro pero de tristeza y más de alegría que de tristeza claro porque el llanto no solamente de tristeza es alegría también por supuesto cuántas cosas ¿no? que barbaro de verdad que la vida la vida pero cuéntate las cosas que yo te dije la vida la vida la vida la vida la vida es así la vida no espera no mira para acá yo me he encargado de estudiar a Agustín porque Agustín habla de la dialéctica y a mí me encanta la dialéctica de la vida ahí está todo mira mira a ese personaje que va a aparecer ahí ahora hablando de ti para que hablemos de la dialéctica de la vida ahí está recuerdo con mucho cariño a ese juego de 86 cuando Marquery decidió con ese gran honrón que en este punto de acud gran amigo de todos nosotros decía que ese juego lo decidirían o Vargas o Marquery y Marquery se me acercó y me dijo no eres tú voy a ser yo y había que ver cómo decidió ese gran partido con esa con esa entrega con esa facilidad con 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 esa valentía con que Marquery solía hacer las cosas y eso siempre lo voy a llevar con recuerdo y con mucho cariño dime algo de de ese de lo que dice este animal porque esto es un animal que tú enseñaste y educaste yo he tenido suerte de ayudar a muchos animales Kindelan si algún día lo va a decir cuando Kindelan llegó a la pelota yo lo miré y hablé con él y mira Kindelan tú no te preocupes porque tú te ponches tanto tú vas a hacerte los boroneros grandes de este país porque es el fin que tenía yo no sé si lo habrá dicho alguna vez porque a veces la gente desgraciadamente yo tengo suerte y desgracia de de que le digo las cosas a la gente pero se las nota a otro pero no me importa yo sé que yo te las di y yo tengo mi conciencia yo vuelvo bueno aquí mismo me pongo a hablar contigo bueno que hombre tengo la conciencia tranquila de haber hecho el bien no hago más bien porque no puedo ¿no entiendes? pero yo veo la pelota que sufro de cuantas cosas el mismo hijo larga ese yo lo llamé yo quería cuando yo llegué aquí llegué aquí no Vinto vino con los hijos para acá yo le dije a Vinto para ayudar a los hijos me dijeron que hay uno que es mejor que el otro entonces yo le dije a ayudar a enseñarlo algunas cositas que les voy a enseñar pero el chamaco el grande tira bien pero no batea Víctor Junior es el que está mejor ahora sí pero batea con ese tamaño que tú tienes yo digo que lo primero que tiene que tener un bateador es corazón pero yo creo que el corazón hace falta para todo no solamente que late para que tú vivas sino para la vida hay que tener espíritu hay que tener combatividad pero bueno a veces tú no la tienes desgraciadamente hubieron muchos peloteros grandes que no tenían corazón pero hacían otras cosas y tapaba el momentico chiquitico ese lo tapaba con otras cosas claro pero si tú tienes aquí yo no me pienso que yo soy más que sabe de bateo pero que yo enseñe a batear batea estoy seguro porque lo he hecho con gente que no bateaba entonces si tú bateas como yo no te voy a enseñar a batear lo que hace falta en toda la vida hace falta la técnica claro la enseñanza tú no sabes escribir aprende tú no sabes la cosa mira tú seas así así el mágico hace falta el que piense que se lo sabe todo está muerto es todo en la vida siempre hay alguien que te enseñe porque ahora mismo tú tienes el bebé perdona que hable tanto de tu hijito me cae súper vaya a ese niño le cae bien a todo el que tiene una gracia lo que ustedes soltaron por ahí todo lo molió ese niño ya viene con esa energía y sabe usted ve que es inteligente y tú lo enseñas yo enseño y lo enseño y lo ponen a la escuela va a ser bueno si tú no lo enseñas se puede quedar a media máquina el maestro Agustín y usted tuvo no usted no tú estamos hablando que yo no me importa no me importa no me importa bueno maestro siempre bueno maestro siempre bueno yo tuve yo he tenido buenos maestros pero el mejor maestro que yo tuve fue Sardinha Oscar Sardinha Oscar Sardinha y a nosotros le decíamos como le decíamos Sardinha yo me acuerdo que siempre los baqueadores surdos tienen problemas con el surdo pero él era surdo entonces nos pichaba en la práctica la surda porque toda la vida es como te decía la constancia hacer las cosas y yo después quería más surdo que derecho y esto es lo que es la vida tú no sabes hacer una cosa si yo te enseño y tú la coges después tú quieres eso porque es lo que tú estás practicando fueras artista también ¿qué buen artista que eras? eres todavía porque estás en vida hay cosas que tú que tú se llevas más otras menos porque estás en la madilla tenías que practicar antes tenías la duda entonces eso es importantísimo oye Maquette tuvo una actuación también una película por ahí entrego entrego pero esta película se hizo se hizo sí Drugo López que lo hizo Luis Alberto no Samuel Clark y Luis Alberto principal el sustituto y eso era porque el que hizo la película simpatizaba mucho conmigo sí pero un poco es que era la vida tuya era un poco como la despedida tuya sí más o menos ¿cómo se siente antes de hacer esta cosa porque aquí hay un par de personajes que hablan de ti muy rico pero ¿cómo qué pasa cuando uno se va a retirar? mira esa pregunta me la han hecho muchas veces el ser humano se tiene que preparar para todo pero más para el retiro porque te sientes triste que yo podía haber jugado dos o tres años más porque yo podía haber jugado y jugué yo jugué en el 87 yo quería haber jugado un año más pero algo me decía que no jugara más porque yo quería llegar a los dos mil podía haber llegado pero si estaba en el equipo entonces está cool está el otro que son jóvenes y a mí como me gusta tanto la oportunidad vamos a echar la oportunidad entonces yo veía que yo estoy jugando y entonces ¿cuándo mamá? ¿cuándo tú te vas a retirar? y un día de esto y eso ¿para qué voy a seguir jugando si le estoy truchando? hay que saber cuando uno se tiene que ir y te fuiste grande entonces yo me quería ir en el horror ahí ya yo me quería pero Fernández Mez me fue un año más yo no quería jugar más porque desgraciadamente el ser humano recuerda lo último que tú haces en todo en la vida como lo último que haces entonces en dejar la imagen fíjate que vine que era un animal de los pichis grandes de Cuba a los chicas es el mejor pero es lo mejor porque después ya cualquiera fíjate que hay un juego y eso cuando Vaca venga tú Vaca así le da un horrón a Viney con un bate pesadísimo y yo leí un horrón a Viney si tú no leíste un horrón a Viney tú leíste un horrón a Viney si tú leíste un horrón a Viney que tiene como 100 años esto ahí está feo no sé a mi manera no estoy en la película no la he visto o en la crítica de que una mujer joven ya tú estás viejote ya vaya le quita la personalidad mi criterio yo no soy crítico de cine pero me gusta mucho el cine vaya la crítica que hay de que hay una mujer joven que quiere estar con él y en la depresión eso ya con viejote quiere estar contigo pero por ti pero no puedo hablar ¿Has tenido contacto con tus amigos de Cuba? no no entonces mira para allá porque vas a recibir el calor de tus fanáticos de tu gente yo voy a jugar y creo que es uno de los peloteros más grandes que ha pasado por la pelota cubana nosotros los que tenemos la suerte la suerte de sentir sangre azul no por Abolengo sino por el corazón por los industriales que siempre vamos a sentir siempre vamos a pensar en Azurba en realidad lo recordamos con tanto cariño su forma de batear su aquel estilo con el bate encima es inolvidable Marquette es inolvidable es un pelotero que ha dejado muchos ejemplos para las nuevas generaciones que vinieron después y bueno siempre va a ser recordado en Cuba siempre va a ser recordado para dar un saludo todo mi aprecio y como decirle mi cariño y creo que en el mío recojo todo de nuestro país entre todos los cubanos porque él dejó como decirte una historia bastante difícil para él un abrazo fuerte y un saludo desde aquí de Cuba por siempre muchos recuerdos que mandamos aquí de Cuba don Agustín aquí siempre nos recordamos el famoso gron que ahí está Roberto en el latino cuando jugaste con constructores con industriales mucha prosperidad mi hermano te felicito Marquette porque aquí nunca se lo pide al cubano el jorrón que diste de FAO y después lo diste de verdad ese jorrón fue increíble eso está en la memoria de todos los cubanos te mando muchos saludos recuerdos de la afición cubana que siempre recuerda al número 40 al surdo del número 40 que está en la memoria de todos los industrialistas así que muchas felicidades para ti y para toda tu familia Agustín es una gloria deportiva aquí en Cuba aunque no esté aquí aquí le mandamos saludos de parte del Valdi que jugó con su hijo Agustín Agustín buen pitcher y buen amigo y darle abrazo darle salud y decirle a Agustín que se le quiere que aquí en Cuba todo el mundo lo recuerda ¿os cambian manito? mucha gente no sabe mucha gente no sabe y es por eso que Marquetti cuando Marquetti empezó quiso ser pitcher y su hijo era pitcher porque tiraba muy duro y su hijo Agustín que medía mide 6'5 2'4 6'8 6'9 como 10 pies mire por 3 años por 3 años jugó con los industriales como avanzador ¿es cierto o falso? sí sí y no fue jugo grande el día porque por ser cabezón se revuelve el dedo aquí y le escalo y yo que no tirara y se puso tirar y se lastimó el brazo pero bueno era altísimo mulatón ¿y es cierto que le cambiaste el brazo a Agustín? él era surdo cuando era chiquito un gran error de mi parte yo no quería que fuera igual que yo y vaciaba bien como loco también pues con el tamaño que tiene es impresionante el físico que tiene tu hijo acuérdate que por lo menos los atletas a lo mejor tú quieres ahora que el hijo tuyo es macho macho tú quieres que sea artista que sea un brazo lo que sea está bien pero bueno pero por lo regular tú quieres igual que si la hembra mira tuya no es artista pero va a ser artista porque va a ser doctora va a salvar muchas vidas pero a lo mejor la que te hubiera gustado era ser artista claro uno siempre quiere que la raíz siga de viernes pero a veces no la raíz mira la familia veloz que tú creas la familia veloz esto es trayectoria histórica de Cuba gente muy querida en Cuba tu padre tu madre tus hermanos tus familias queridas ustedes son símbolos también de nuestra patria los veloz muy querida tú eres una gente muy querida Ramoncetín Ramoncetín es la guerra Ramoncetín eres tú es la guerra sangre te veo igual que como tenías 20 años te veo muchachón todavía Ramoncito está igualito Ramoncito está igualito hay un problema no, no hay un problema que yo te miro con el corazón no con los ojos así, así así a usted que le gusta mucho el tema de la neurología dígale a Ramon que le cuente entre él y su hijo las coincidencias que hay en el número para decirte ahorita y está impresionando yo nací un 20 de enero a las 5 y cuarto de la mañana mi hijo nace un 20 de enero a las 5 y cuarto de la tarde 20 años después toma guau voy a jugar 20 y si tú más 20 más 20 más 20 más 40 y si tú más 20 pues mira jugamos 20 y es 40 tú has hecho mucho esto aquí en la casa este programa lo has hecho mucho claro sí mucho pero en el que más da reyes en este esto me lo había dicho la vas a pasar divino estos son momentos buenos en la vida seguro sabes cuántas personas hay conectadas ahí viendo esto ahora mismo mil cuatrocientos y pico de personas en total hay como mil seiscientas personas mil seiscientas personas que están viendo en vivo en vivo ahora mismo viéndose mil y pico de personas es muy fácil market y conectarse para hablar de chismes pero para joder y hablar lo que estamos hablando nosotros mil seiscientas personas conectadas pero tú eres una gente muy inteligente también el hache natural aquí no, no si tú sabes tú sabes en la vuelta de nosotros nuestra querida religión yoruba ustedes tienen una buena combinación chismes 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 sin respeto con mucho respeto aquí entonces el hache está empezando y seguimos y seguimos y después viene toda la pandemia no que hay buena energía hay buena energía y la gente entra y después no se quiere ir no no ya le digo a Rocha que te me pararon no, no, no espérate no, yo estoy riquido todo yo estoy acá a ver tú no sabes lo que hizo Rocha el otro día mandó unas pizzas y todo para acá son las once y media de la noche Rene Rene te podemos llamar una videollamada y Rene llama para acá porfa a mi lo que me gustaba fue que no vine las croqueticas de esos los días ¿se va a carajo? ¿de dónde está la ensalada? aquí hay ensalada ahora no ahora no voy a quedar dice el papa no sabe del programa porque no tiene redes él no sabía de la maravilla de gente que son ustedes tenía que haber pedido cocinar una paella y aquí un arroz campesino eso lo vamos a hacer en otro momento sí un arroz campesino tenía que haber hecho Rene mira lo que es la vida yo te veía para hoy yo te veía grandísimo y ahora voy a tener que no eres tan grande eres grande de espíritu de espíritu de espíritu dame un beso papa decía Napoleón que la grandeza de un hombre no se mide de los pies de los pies de los pies de los pies pero esto lo estoy haciendo como chiste ¿ustedes entiendes? no, no, claro papa, papa, papa yo te quiero de gratis no, no, papa papa, yo te estoy esperando de gratis desde el martes de vuelta papa, tú no sabes todo lo que yo tengo que decir porque tú no llegabas tú decías papa, está llegando pero no sabes tal lo que yo siento aquí oye con tu familia exacto seguimos hablando un poco de amigos y de más mensajes así que siguen las sorpresas para ti tenemos más ay Dios mira para allá el hombre que más que más está a decir de alrededor de ese gran pelotero de Agustín Marquete estoy hablando muchísimo pero nada para mí significa mucho fue el hombre que me enseñó éramos la mejor me enseñó cómo está ganando en el bateo me encocó a pesar de no ser robador la que tenía que robar base es decir yo le agradezco mucho si Enrique Díaz hizo todo lo que hizo con el bateo lo hizo gracias a muchas personas pero entre ellas Agustín Marquete mi consejero mi mi precursor todo agradecido eternamente y y su nombre está bien puesto el Papa muchas muchas gracias por todo mi padre quiero mandar un saludo para esa leyenda de nuestro béisbol Agustín Marquete Moinello Papa te queremos te apreciamos te admiramos te respetamos gracias por todo lo que hiciste por nosotros dentro y fuera del terreno tus consejos siempre fueron muy valiosos y muy útiles para nosotros y lo agradecemos un abrazo Dios te bendiga Agustín Marquete Agustín Marquete ha sido una de las grandes figuras del béisbol cubano de todos los tiempos no estoy diciendo nada nuevo el Papa para todos los peloteros que nacimos en La Habana que jugamos en La Habana y para todos los que tuvieron la oportunidad de trabajar con él la verdad que fue una persona que ayudó mucho a mucha gente a mí en lo particular me ayudaste mucho te quiero agradecer ahora públicamente todo lo que hiciste por mí los muchos consejos que me diste del béisbol de bateo de la vida porque la verdad que estar alrededor tuyo se aprende mucho es una bendición haberte tenido de entrenador de bateo es una bendición todo lo que aprendí de ti y muchas cosas de lo que pude lograr al nivel que lo logré la verdad te lo agradezco a ti y te lo quiero agradecer públicamente ahora nada que te puedo desear lo mejor del mundo muchas bendiciones mucha salud y que todavía sigas con ese espíritu y con esas buenas vibras y esos buenos consejos que siempre tienes para todo el mundo cuando nos reunimos en casa de arrocha o en cualquier fiesta de pelotero siempre vienes con muy buenos consejos con una sabiduría de la vida muy importante papá lo mejor del mundo y un abrazo fuerte te quiero papá deseo que Dios y todo lo que también te dejote de salud y la bendición siempre te lo deje y que llegue a ser el ahuevo del club de los cincuentes así que afecto, cariño y todo lo bueno de Cuba la gente y paz Agustín Marquete conocerlo de niño fue algo muy muy grande pero más grande fue jugar con él después el gran Agustín Marquete uno de los grandes grandes de Cuba buenas tardes desde aquí de Italia le mando un saludo a todos los colectivos del programa es muy bueno soy seguidor del programa gracias a mi hermano René Arrocha que me ha puesto en talla en todas las cosas que suceden allá en Miami y nada darle un abrazo darle un beso grande a ese grande mejor cubano Agustín Marquete que lo quiero como un padre que todos los años que estuve jugando con él fueron años que aprendí mucho y en la actualidad somos grandes como padre e hijo le deseo lo mejor que siga con buena salud y que me espere que pronto estoy llegando ¿tú? Alexis no ese era Alexis Valdés eso fue en el show del martes el día antes de que no llegaste sí ¿cuánta gente? Agustín ¿no? ¿cuánta gente? ¿a cuánta gente aconsejaste en esta pelota? y eso que está saliendo es lo de La Habana la mano exacto sí es verdad la verdad